Le digo buenas noches a todos ustedes, al equipo también. ¿Qué tal, Bicho Maray? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Qué tal, Fernando Fernández? Buenas noches, Álvaro Pereira. ¿Qué tal? Buenas noches. Más allá de que es una votación baja, ¿no? Por lo que tengo entendido, de las más bajas, ¿no? La más baja. 140.000 votos menos que el 2019 aproximadamente. Pero desde que hay elecciones internas, es la más baja. La más baja de la historia desde que se instaló esto. Pero más allá de esa apatía, vacaciones de julio, Copa América o desinterés o lo que sea, para nosotros es, y creo que para los uruguayos, es una jornada especial y así lo vivimos, ¿no? Con esa adrenalina. Más allá de que no hubo grandes sorpresas. No, no. Ese sería el primer titular. Recién veíamos a Yaman Duorzi y le prestamos atención. Yo creo que esto fue un muy buen inicio de campaña del Frente Amplio. En todo sentido, ¿no? Por lo bien que votó el Frente Amplio, de hecho... Más de 400.000 votos. La mejor votación. La mejor votación que he tenido. La mejor votación de la interna del Frente Amplio. Pero también la elección y el anuncio de la fórmula. Ya vieron a Carolina Cosa con su mejor sonrisa. Nada contra las suspicacias o las dudas que habían podido tener. A full, con Yaman Duorzi. Ambos subidos al escenario. Y el mensaje, me animo a decir, que es de estadista de Orzi. Fiel a la estrategia que Orzi ha mantenido. Unir al Uruguay. Claro, ¿no? El tipo dijo... Es más, yo me anoté algunas frases textuales. Por supuesto, sí, que dijo... Coreaban presidente, presidente. Pero dijo, vamos por un cambio, no demolición. Porque la gente no quiere demolición. Hay encuestas que se están viendo ahora. Le preguntan al ciudadano, ¿usted quiere continuidad o cambio? Y la ciudadanía te dice continuidad con algún cambio. Conticambio. Ok, no es Tabaré Vázquez, ¿te acordás que decía? Vamos a hacer temblar las raíces de los árboles. Y no, ¿por qué? Porque esto hay que compatibilizarlo. Por ejemplo, con lo que veíamos en las encuestas desde años. Aprobando la gestión del gobierno de la calle. Entonces, si vos a una ciudadanía que mayoritariamente aprueba la gestión de este gobierno. Le decís, vamos a demoler todo lo que hizo este gobierno. Y dice, pará, no. Si yo no estoy tan insatisfecho. Orzi lo tiene claro. Por eso, acá no va a haber demolición. Va a haber cambio y con unidad. Eso fue la frase textual. Vamos a gobernar para todos, no para un pedazo. Unir al país interior y ciudad. Y creo que ese es el mejor mensaje que Orzi podía dar, catapultándose a la presidencia de la República. Sí, sí. Además, dice muy tajantemente, el que gana no tiene que aplastar al otro, ¿no? Exacto. Es una frase muy fuerte esa. Habla de darle pelota al interior. También. Que es un debe que el Frente Amplio tiene en cada elección, ¿no? Y habla, que puede parecer un tema menor, pero con lo que se viene, habla de subir las jubilaciones más bajas. Porque se viene el debate sobre la reforma previsional y él no la deja pasar, ¿no? Él está en contra de esa reforma. Él dice, yo estoy en contra de este plebiscito. Sí. Pero mi posición es esta, ¿no? Es contemplar a los jubilados. Claro, mirá que lo vamos a contemplar a los jubilados. Sin llegar a votar el plebiscito, sin derribar las zapas, pero contemplar. Igual te digo que la reforma que rige aumenta las jubilaciones más bajas, ¿eh? Aumenta las jubilaciones más bajas. Bueno, sí. Pero siempre es lindo decirlo. Claro. No es un dato para nada menor que siendo las 10 y 19, el Frente Amplio hoy está festejando. Exactamente, por eso te digo. No todos los partidos. ¿Primerio? Primero pegó, logró cerrar la fórmula, algo que lo planteamos el miércoles acá. Nosotros no teníamos dudas. Podía haber alguna duda, alguna suspicacia, pero el Frente cierra la fórmula. Sí. Mientras el Partido Nacional, que se presenta como el rival más directo para debatirle al Frente Amplio la banda presidencial, no puede festejar. O sea, ya festeja, sabe que Delgado es cantado. Sabe que Delgado, pero está complicado internamente. Ya vamos a hablar de internado del Partido Nacional. Del Frente Amplio, un gran triunfo de Fernando Pereira. Recordame, Patricia, lo que daba la encuesta de opción, la última que vimos hace unos días, sobre qué podía pasar en interna del Frente Amplio. Porque esta ventaja de Orsi sobre cose, apa, ¿no? Sí. Fijate, estamos viendo, intención de voto internas, esta encuesta se difundió, fue el jueves, ¿no? Sí. Bueno, 52%, esto era en el caso de que votara el núcleo duro, un 10%, 52 a 46. Sí. ¿Está? Hay otra, fíjate, estamos hablando de 6 puntos. La otra le daba 56 a 43. O sea, 13 puntos de ventaja a Orsi sobre cose. Por lo que se sabe ahora en cuanto a proyección, ¿cuál sería la diferencia? La proyección hoy, según la usina de Percepción Ciudadana, está en 59, 8 contra 36, 4. ¿Vos te das cuenta? Casi 60 contra 36. ¿Te das cuenta? Muchísimo más amplia la ventaja. No es extraño. 24 puntos, mucho más de lo que va a hacer. No es extraño, teniendo en cuenta que si bien baja la cantidad de electores en esta elección, sube muchísimo la del Frente Amplio. Entonces, quiere decir que fue a votar mucha más gente que el aparato, el núcleo duro del Frente Amplio. ¿Pero acuerdas que decíamos que si votaban menos favorecía a cose? Sí. Claro. Está, y entonces, lo que está diciendo es que como votaron más, se agrandó la ventaja. Votaron más frente a Amplio. Quiere decir que el aparato del MDP, esto no sirve como estadística, pero el último dato actualizado de la Corte Electoral, que está en 17,5% de la mesa ejecutada, el 61% de los votantes, 7 para Orsi, 35 para José y 2,7 para Límites. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? Bueno, vamos al encuentro de Bruno Barreto. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas noches para ti y para todos los que están en la mesa. Yo recién me quedaba con el atento escuchando de lo que planteaba Pablo, ¿no? Del 17% que estaba escrutando la Corte Electoral. Desde el comando de Álvaro Delgado nos habían planteado que una vez que se llegara al 10%, el precandidato iba a bajar a hablar, incluso ya sabiendo, por datos extraoficiales, que tenía una amplia ventaja sobre Laura Raffo. La realidad es que aún no se bajó. También hay que decir la realidad que hace más de una hora hubo un clima de euforia, de festejo, y ahora hay, te diría, cierto clima hasta de preocupación. Dirigentes que van de una punta a la otra, llamando por celulares, mirando los monitores también, lo que era el discurso precisamente tanto de Orsi como de Cose, y que todavía esa fórmula no está de alguna forma cerrada. Me comentaba también nuestra compañera Gisela Moreira, que había llegado Luis Lacalle Herrera, la sede de Sumar de Laura Raffo, para ver qué es lo que sucede, porque conversando con otros dirigentes también ya aquí en esta sede, nos decían que no había un acuerdo certero, es decir, entre Delgado y Raffo para que haya fórmulas, sino que era más bien un acuerdo entre el propio Delgado con el herrerismo, lo que cambia de alguna forma también toda la ecuación a la hora de conformar esta fórmula. Reiteramos que el clima que hay acá pasó de euforia a una suerte de preocupación, teniendo en cuenta que ella pasó más de un tiempo prudencial, donde marca una clara ventaja de Delgado, y aún no se sabe nada tanto de los dos comandos. Como estamos ahora aquí en Cordón, de Delgado, como lo que está pasando en Plaza Independencia con Laura Raffo. Gracias Bruno. En cuanto tenga novedades, por supuesto, volvemos a salir contigo. Es lo mismo que estamos recibiendo nosotros. Estamos hablando, a ver, Delgado sí está chocho porque gana y con luz mucho más ampliamente que lo que se proyectaba. Fíjate en la encuesta de adopción, le da 68 a Delgado, 19 a Laura Raffo, 4 a Gandini. Esa era una, pero hay otra encuesta, porque esa era con un 13% de los habilitados. La otra, que podemos ver a continuación, marcaba una diferencia distinta, 61 a 21. Igual, amplísima, ¿no? Creo que... ¿Cuál es el dato, por lo menos allá voy con Leo, cuál es el dato de ahora, qué diferencia tendría acá? La proyección ahora es 76-3 contra 17-9, 76-18. Eso es una paliza. Eso es una paliza y es un dato... Y las palizas, lo que hay que decir, las palizas no están buenas. ¿Estamos de acuerdo? En política no. En las internas, en las internas no. Si es en octubre, una paliza así, todo el mundo lo pendeja, ¿no? El Frente le dio una paliza al Partido Nacional, lo dice a Versa, sí. Pero acá es complicado y es lo que Bruno insinuaba. ¿Qué están sabiendo ustedes del Partido Nacional? Claro, lo que decía Bruno es justamente lo que me están diciendo ahí del comando, ¿no? Hay preocupación porque... Mira, Bruno decía, está por bajar a hablar o va a bajar a hablar delgado. ¿Va a bajar a hablar solo? Vemos ahí a Carolina Cosi y a Yamandú Orsi dándose un abrazo antes de empezar a hablar, Yamandú Orsi. La diferencia es muy fuerte. Y lo que decía vos, Nacho, ganar por esta diferencia es más un problema que un triunfo grande. Porque hunde de tal forma a la candidata de la vice, en este caso Laura Raffo, que se queda solo delgado para hacer campaña. No tiene un ala que lo empuje como si lo va a tener Orsi con Carolina Cosi al lado. No tiene nadie. Bueno, está el herrerismo como sector, pero el sector está representado por esta candidata con quien no tiene buena relación, ya lo hemos dicho. No hay una buena relación entre, sobre todo, los veteranos líderes del herrerismo y Laura Raffo. Y entonces, ¿será esa la candidata de vicepresidente? Ahora, ¿me admiten que hay una duda? No, no, no. ¿Cómo me admiten? Yo siempre dije que había dudas. Dije, dije que era un error de Delgado no nominar a Raffo, fuera cual fuera el porcentaje, nominarla como vice. Me parece que es un error. Pero todos daban por hecho que Raffo iba a ser la vice. Yo te dije, miérgale que había entrado en duda el domingo. El miérgale, pero hace dos semanas. El domingo yo no tenía duda. Hace dos semanas tú hacían Raffo E. Era lo más probable. Nadie pensó que votaron un 16%. Hay un tema que no es menor. Yo recién estábamos hablando con cómo iban en los escrutinios en las distintas mesas. El herrerismo está entrando por lo menos tercero entre los sectores de los blancos. ¿Cómo tercero? ¿Tercero? Claro. ¿Cómo tercero? Primero, la 404. Ah. Y según los datos que me están pasando de la interna del comando, la 40 en segundo lugar. La 40, mirá, buena noticia para Javier García. Buena noticia para Javier García. Bien, ya veremos quién termina celebrando y festejando. Y a propósito de eso, lo pueden hacer con una Smith 44. En esta semana y esta temporada los vamos a invitar a probar esa cerveza. Seguramente ya muchos la probaron. Es una cerveza única, súper refrescante. Una cerveza Lager Premium, pura Malta, la Smith 44. Con un sabor intenso, inigualable. Probala y después me contás, Smith 44, tu próxima cerveza. Bien, vamos a ir a lo que está ocurriendo en el Frente Amplio, porque recién veíamos a Orsi con Cose, clima de festejo, clima de ganadores. Si uno se proyecta, así como uno recuerda, hace cinco años, a Luis Lacalle Pou, con Beatriz Sergimón, que decía, pa, esta fórmula primerearon, festejaron. Lo mismo se podría decir ahora de Orsi y Cose. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Es la imagen, un discurso contundente y lo demás, viendo qué hacemos, ¿no? No sé qué va a pasar, pero vamos al encuentro de Nicolás. Nicolás González en la huella, dale. ¿Qué tal, Nicolás? Creo que te vemos ahí entre todas las banderas y el escenario. No se escucha, pero bueno, estamos viendo las imágenes de los festejos. Mientras tanto le voy diciendo, para mí es flor de triunfo el Frente Amplio por varias razones. Vota, es el partido que tiene más votos en esta interna. Y segundo, y esto es lo que más preocupa a los blancos y colorados, lo que más debería preocupar, es que gana Orsi. El candidato que, según las encuestas, en un balotage, le va a ganar a Álvaro Delgado por un margen. O sea, es la verdad que festeja por varios lados el Frente Amplio. Claro, si hubiera ganado Kose hoy, te planteo así. Si hoy ganaba la interna Kose, Kose iba a estar festejando, Orsi iba a estar súper decepcionado porque su expectativa iba a ganar, y el Frente Amplista iba a decir... ¿En cuál nos metimos? Claro, ¿cómo le ganamos? ¿Vos no te acordás de una encuesta que decía dos de cada tres Frente Amplistas que Orsi iba a ganar? O sea, era mayor la proporción de Frente Amplistas que pensaban que Orsi iba a ganar que los que iban a votar a Orsi. O sea, que hay Frente Amplistas que iban a votar a Kose, pero pensaban que Orsi iba a ganar. Ahora se está acercando un poquito. ¿Quién se está acercando? ¿A qué proporción? No, pero lo que te quiero decir es que hay Frente Amplistas, y muchos de ellos saben, a ver, lo saben todos los politólogos, que el que mejor le puede pelear a el gobierno a Delgado es Orsi. Y ese que ganó y... Y ganó, entonces... Y tiene a Kose la fórmula, siendo de remolcadora, sin problemas. Exacto. Bueno, vamos a seguir analizando esto. Vamos a la otra, yo no diría sorpresa, pero bueno, confirmación. Porque en el partido nacional todos sabíamos que Delgado ganaba. En el Frente tendíamos a pensar que Orsi ganaba. En el partido colorado decíamos Ojeda gana, pero margen de error, paraguas, son poco los que votan. No sabemos, y sí se da como ganador. Ya vamos a la interna colorada. Antes les quiero hablar de la salud, que es importante para todos. ¿Se acuerdan que antes tenían que esperar el número de cédula? ¿Con qué terminaba tu número? ¿En qué mes estabas para asociarte a la española? Eso ya fue. Preasociate ahora con todos los beneficios desde el primer día. Mirálo. Preasociate a la española sin importar tu número de cédula. Ingresá desde hoy con todos los beneficios y ahorrate la espera. Y asociate hoy al futuro de tu salud. Bien. Hablamos entonces de ese partido colorado. Ahora sí está pronto. Mirá que si no voy, si no está, no lo saco más, Patricia. Yo confío en vos. Nicolás González había sido al baño. Está bien. Perdón, pero te escuchamos atentamente desde la huella de Serengui. Está tocando la guitarra, Nicolás. Ahora sí, Nico. Un saludo para todos allí en la mesa. Bien. Todavía sigue habiendo mucho... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Todavía sigue habiendo mucho público aquí. Les gotaba sobre la calle Colonia entre Germán Barbato y Ejido. Estamos obviamente frente a la sede del Frente Amplio, donde los dirigentes políticos, el candidato ahora, Yamandú Orsi, y la candidata vicepresidenta ahora, Carolina Cosa, están dentro, con el resto de los dirigentes, no se han retirado todavía, pero sigue mucho público apostado aquí, después de un discurso en donde, entre otras cosas, Orsi apuntó a la unión y, de alguna forma, también a la transparencia. Fueron tal vez los mensajes más profundos que el candidato ahora a la presidencia por el Frente Amplio le transmitió, no solamente a todos los ciudadanos, sino también a quienes se acercaron hasta este punto del centro de Montevideo. Yo decía que el clima me parece que es inmejorable, no sé cómo lo percibís vos, pero la victoria de Orsi, la cantidad de votantes del Frente Amplio, inédita, ¿no? Y el anuncio de la fórmula con Carolina Cosa y su mejor sonrisa, me parece que no se podía pedir más para el Frente Amplio. ¿Cómo lo estás percibiendo ahí? Sí, de hecho, el clima festivo que se vivió acá ya desde el momento en el cual llegábamos desde la sede del comando electoral de Yamandú Orsi, inmediatamente se comenzó a palpar eso, ¿no? Se comenzó a palpar una sensación, un sentimiento en todos los que se acercaron aquí de que hay cierta efervescencia con la posibilidad de poder ganar en primera vuelta por parte del Frente Amplio. Eso es lo que remarcaron aquí sus militantes, sus votantes y quienes escucharon al candidato Yamandú Orsi. Y también de alguna forma eso se transmitió en los discursos. El breve discurso, el breve mensaje que tuvo Carolina Cosa, después de ser presentada por el propio Orsi, se basó también en eso, en el hecho de estamos volviendo, vamos a volver. En eso se basó hoy y, bueno, obviamente los cánticos más escuchados aquí fueron el de presidente y el de se va a volver en primera vuelta. Eso era a lo que atinaba de alguna forma los votantes frenteamplistas cuando apareció la fórmula arriba del escenario. Muy bien. El Colorado de Humor es el productor de Nicolás porque está ahí atrás. El Colorado te acompaña a Argentina, te acompaña a la huella de serie, te lo llevás para todos lados el Colorado, es tu socio, ¿no? Está siempre atrás tuyo. ¿Te acordás cuando salí de Buenos Aires con mi ley? Está ahí, está ahí yo. No, no puedo hacer nada, pero él me sigue. Y no podés hacer nada, te sigue a todas partes. Gracias querido. Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Pero hablando del Frente Amplio, escuchemos la palabra del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, que también, ¿no? Hablaba orgulloso de la buena votación que tuvieron y también de las perspectivas de cara a octubre. Veámoslo. Bueno, para el Frente Amplio muy positivos. Digamos, nosotros nos habíamos propuesto alcanzar 400.000 votos. Se pensaba que esta cifra era una cifra muy difícil de alcanzar, incluso por gente que analiza la política con mucha seriedad. Y lo hemos superado ampliamente ese número de 400.000. Veremos el número final, pero en apariencia vamos a estar llegando 440.000 votos. Fuimos el partido más votado en esta elección interna, cosa que no sucedía hace muchísimo tiempo. En una elección donde hubo una menor votación general, el Frente Amplio crece una enormidad con respecto a la elección anterior. ¿Qué pasa con la fórmula del Frente Amplio? ¿Va a ser Yaman Duorzi y Carolina? Sin lugar a ninguna duda. Dentro de un ratito se va a reunir la mesa política y va a definir esta fórmula y la fórmula va a hablar en el estrado que está a la puerta del Frente Amplio con los Frente Amplistas, celebrando una victoria que es del colectivo. Acá nadie perdió, acá hemos construido la mejor fórmula que tiene el Frente Amplio para conducir los destinos del país y hemos creado el mejor escalón para la elección de octubre en la que esperamos conquistar la mayoría parlamentaria. Bueno, esperamos conquistar la mayoría parlamentaria. Que bueno, según algunas cuentas, creo que la última le da 47, estás ahí, ¿no? Sí, 47, estás ahí. Están con un viento en la camiseta del Frente Amplio. Fernando Pería está contento porque él fue uno de los que impulsó esta campaña de que el Frente Amplio llegara a los 400.000 votos. Una campaña que apuntaba por aquellos que estaban impulsándolo a la victoria de Orsi. Esto era lo que se manejaba dentro del Frente Amplio. Esto de agarandar la cantidad de votantes favorecía a Orsi y todos eran contestes de eso. Y es lo mejor para el Frente Amplio si quiere acceder al gobierno. Es lo mejor, acá es una pregunta simplemente para provocar, ¿no? Que Carolina Cose sea la candidata a la vicepresidencia es lo mejor para el Frente Amplio si quiere y necesita captar votos no Frente Amplistas, como necesita cualquier partido para llegar al gobierno. No sé si es responsabilidad de Cose captar los votos no Frente Amplistas. Escúchame mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que es la mejor candidata para el Frente Amplio. Punto. O sea, estás diciendo que sí. Vos estás diciendo que para... Pero no para captar votos de fuera. Bueno, espera, espera. Hay una contradicción. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. No. Vamos a ponemos de acuerdo en lo básico. El Frente Amplio, con los votos que tiene, ¿gana la elección nacional? No. Obvio que no. No, de lo de hoy no. O sea, precisa captar votos de los indecisos. Sí. Ok. La mejor compañera de fórmula para Orsi para captar votos de indecisos ¿es Carolina Cose? Te hago esa pregunta. No, no sé si hay otra, pero... Ah, yo tampoco. Pero yo lo que digo es que no es el trabajo que tiene que hacer Carolina Cose. Los indecisos los tiene que conseguir Orsi. Yo creo que una compañera... Vos dijiste que el compañero de fórmula... Yo creo que un compañero de fórmula no capta votos. Está, pero también dijiste que el compañero de fórmula no puede ser alguien que te reste. Que reste. Y yo te pregunto. Y son, espera, no son opiniones, son hechos. Está bien. Vamos a las estadísticas. El rechazo y la resistencia que genera Carolina Cose. Dentro del Frente Amplio, mi tía y creo que una tuya también. No, pero sobre todo fuera del Frente Amplio es muy alto. Está bien. Entonces, yo te digo, con poner una fórmula que genera tanta resistencia con Carolina Cose, no, pero lo que estoy diciendo es que no es que hay otra alternativa. La verdad, la otra pregunta es, ¿hay otra alternativa? Pero yo estoy jugando a esto. Yo estoy jugando a esto. Pero déjame responderte a eso. Cose, la mejor fórmula para acompañar a Orsi y ganar la elección, considerando que tenés que adaptar a esa gente que muchas de ellas ve con resistencia o con mala cara a Carolina Cose. Pero yo te pregunto, ¿no siempre se le criticó Daniel Martínez? ¿Habar elegido a una desconocida como candidato a vicepresidente y que eso fue un error? Sí, pero lo que vamos a estar diciendo, yo te llevo. Pero entonces podemos llegar a esta conclusión. ¿Querés que cometa de vuelta el mismo error, Orsi? No, lo que estoy diciendo es, entonces podemos llegar a la conclusión de que no tiene que ser alguien que genere mucha resistencia, o sea que Cose no sería leal, pero tampoco puede ser una desconocida que no la conozca nadie. No, ok. ¿Y no hay alguien que no sea desconocida y que no genere tanta resistencia que podría haber sido la mejor dos de Yamandú Orsi? ¿Le pregunto esa pregunta? No, no la hay. La respuesta... Estamos hablando de que el Frente Amplio empieza con fuerza. ¿Por qué? Porque vemos a los dos rivales levantándose la mano, afianzando la fórmula electoral. Es un buen arranque. Yo lo dije, fui el primero que dije eso. Lo que digo es, de acá viene octubre. Vos a octubre tenés que captar indecisos. Tenés que captar gente que no tiene una camiseta puesta. Yo creo que Carolina Cose, ahí le va a complicar la vida en algún sentido. ¿Puede ganar Orsi? Si vos me decís hoy que apuesta yo, si vos me apuntás que apuesta yo, yo digo, creo que el Frente Amplio gana con Cose y con Orsi. Lo más probable es que pase eso. Si me tengo que jugar la mano, me la juega. Cose quizá no sea una tipa simpática, pero tampoco es el monstruo de Frankenstein. Ah, para muchos sí. Bueno, yo no creo que le piante votos a Orsi. Pero no es piantar. Piantar son votos que los tiene que se basen. Yo no digo eso. Yo digo que capte los votos que necesita captar. No, 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 no va a captar. Pero hoy, hoy, eso es lo que yo digo. Ese no es ni su rol ni va a captar. Entonces no importa el vice. No, en este caso sí importe porque el Frente tiene que mostrar unidad. En otros casos, lo hemos hablado. Es importante la figura del vice. Es importante para que potencie la fórmula y haga captar votos. Porque necesariamente el candidato de presidencia tiene un perfil. Es simpático, no es simpático, es más serio, más solvente, más lo que sea. ¿Está? Y el vice está bueno que le dé cosas, atributos que él no tiene. Por ejemplo, Interior Ciudad. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Acá el Interior sería... ¿Qué aporte le daba a Argimon de Interior Ciudad, por ejemplo, a la fórmula penal? No, pero te dije, por ejemplo, no entremos a la chiquita. No, no, no. Te estoy hablando de que tiene que complementar. Es una verdad innegable. Acá complementa en cuanto a la unidad que muestra para el Frente Amplio. Complementa sectorialmente. Y para el tractor, porque el Frente Amplio tiene un aparato descomunal, que eso es lo que tiene que... A mí, pero con el aparato no ganas, precisás a los otros que tenían aparato. No, no, que tiene que funcionar. Si la sacaban afuera de la fórmula, no tenías la mitad del aparato. Pero escúchame, el aparato, pero bicho, el aparato no va a funcionar en la campaña. Todo va para votar al Frente Amplio, obvio. Esto es una interna, distinto. Está, pero no iba a funcionar si no estaba Kose en la... Pero ahora, ahora todo el aparato va a funcionar. Ah, ahora sí. Que el Frente Gane. Y el aparato va a funcionar con los militanos. Está, lo que te digo... ¿Vos vas a entender lo que te quiero decir? Sí, yo te entiendo, pero... Vos lo que decís es que está bien. Lo que estoy diciendo, dentro de todo lo bárbaro que hizo el Frente Acá, hay algo que le puede complicar. Y quiero ver cuál va a ser el discurso, la metamorfosis del discurso de Kose. Yo creo que la muestra... ¿Habrá metamorfosis o no habrá metamorfosis? Yo creo que... ¿Jugarán al bueno y al malo? La muestra... ¿Jugarán al bueno y al malo? No, no, no. Yo creo que no. La muestra está en el discurso de Kose. No, de ninguna manera. Van a ser lo bueno. Va a haber metamorfosis de Kose. Por supuesto. O sea, acá va a haber que tener una... Kose y Kose van a tener que tener una conversación interesante, ¿eh? Ah, ah. Y necesaria. ¿Y qué va a pasar con el plebiscito de las FAPs? Bueno, Kose va a tener que salir a decir, muchachos, no lo apoyo el plebiscito. Claro. Va a tener que cambiar radicalmente el discurso que ha tenido hasta ahora, ¿no? De mínima eso. Claro. Después tenés que tener tus matices. Sí, matices sí. Porque están las listas y vos atendés a tu electorado. Pero... Ah, para el que se le escucha. Kose, Kose, no tiene que ir por esos votos de indeciso, como vos decís. A mi entender. Los dos van por todo. Está bien, pero a mi entender es trabajo de Orsi y la muestra está en este discurso que busca y apunta a la unidad. Y segundo, hoy el Frente Amplio cierra una etapa e inicia de cara a octubre con un piso muy fuerte, no solo para ganar con mayoría parlamentaria, sino para acercarse, acercarse a ganar en octubre en primera vuelta. Sí. Entonces, ya no es una tarea... Espera, ¿el piso muy fuerte cuál es? Explícame. El piso muy fuerte es... ¿Cuál es el piso muy fuerte? Y 400 mil votos. ¿Qué piso muy fuerte es ese? O sea, a nivel de octubre de elección nacional. Bueno, unas encuestas que lo posicionaban previo a esta elección interna en un piso de 44, que lo conversábamos acá. Sí, y otras encuestas que ponían que la coalición le ganaba al Frente. Pará, tampoco me digan que el Frente gana en primera vuelta. Y estimaciones, hay que ver, como termina hoy, con un piso de 400 mil votos. La interna a mí no me da ningún indicio de lo que va a pasar en octubre. Lo que decía León en el arranque del programa. Hay un Uruguay entero que no votó, hermano. Hay un Uruguay entero que no votó. O sea, que acá con esta votación, el Frente gana en primera vuelta con mayoría. Hay un Uruguay entero que no votó porque no lograron convencerlo de que vayan a votar. El partido que más logró convencer que vayan a votarlo fue el Frente Amplio. Está bien. Pablo, lo que yo te digo es que vos me digas que por esta votación... Es un piso muy fuerte. Entonces, no es peso para Carolina Cose tener que convencer a los indecisos. No es el peso. Lo que sí te digo es que, así como para Delgado haber ganado con tanta diferencia es un problema, porque le invisibiliza a la vicepresidenta, para Orsi esta diferencia es interesantísima. Porque a esos que le tienen miedo a Carolina Cose, Orsi le puede decir, mirá, es un 70-30. Tengo mucha mayoría. Acá mando yo. Acá mando yo. Eso sí. No es menor el tema de la diferencia. Perdón, tenemos que seguir desarrollando y con distintos móviles. Sobre todo vamos a ver qué pasa en la interna del Partido Nacional, que ahora se está dudando de si Laura Raffo puede ser o no. Votó tan mal que no sé hasta dónde le conviene. Estamos dudando porque no hay una señal. Silencio de radio. Silencio de radio, estamos llamándose. En extracción de aire, hay cosas que huelen mal. En extracción de aire tenés que elegir al líder mundial. Soler y Palau tiene todo en extracción de aire para cocina, baño e industria. Mirálo. Si hablamos de extracción de aire, nadie te da más que el líder mundial. Y ese es Soler y Palau. Tiene una gran variedad de equipos para cocina, baño y además algo muy importante, soluciones a medida para toda la industria. Y es el único que te va a ofrecer 5 años de garantía. La mayor variedad del país en extractores de baño, cocina e industria con el respaldo de 5 años de garantía. Elegí lo mejor. Elegí Soler y Palau. Soler y Palau, líder en extracción de aire. Respalda a Feni. Feni, podés llamar al 2204-2588 o entrar a www.feni.com.uy. Bien, hablemos del Partido Colorado, ¿no? Porque, ¿qué daban las encuestas en el Partido Colorado? Bueno, en este caso, opción. Lo podemos ver en pantalla. Todos daban, todos daban a Ojeda. Fíjate que le daba con un 4% de los habilitados, una estimación de concurrencia. 41 Ojeda, 22 Robert Silva, 17 Gurmendes, 13 Tabaré Viera y 2 Carolina H. Bueno, ¿cuál es lo que hoy se maneja? 36 Ojeda, 22 Viera, Silva y Gurmendes un poquito más abajo. O sea que bajó algún puntito Ojeda, 36, me dijiste, se está manejando. Yo le vi 40, ahora bajó. No, 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 ya te lo confirmo porque subestimaron la estructura de Viera, pese a que, mirá si... Esto es una estimación. 36-4 contra 22-4, ahora 22-4 Silva, segundo. ¿Cómo voy a saber? Ahora Silva, segundo, está bien. Ojeda, Silva. Ojeda, 36 Silva, 22. ¿Y después? Tengo que entrar acá, no me entra. Ahí estamos viendo, mirá, Ojeda, 39,5. ¿Esto que estamos viendo qué es? La proyección de escrutinio de la Corte. 39,5. Que la proyección de escrutinio de la Corte, digamos, le hay que agarrar la otra que con pinzas, ¿verdad? Porque hay que ver a medida que se va evolucionando. Pero Ojeda, 39,5, Silva, 23, Tabaré Viera, 20,7. Con este escenario, Ojeda va a tener que negociar a ver a quién lleva de vice. Esa es la información y la opinión que yo tengo. O sea, a Silva, a Viera, no sé Burméndez cuánto, ¿no? Porque viste que hoy daban 20 cada uno. Van 37% de escrutinio, está bastante alto. 30, sí. ¿Para qué es? Gana Ojeda, gana Ojeda. Tenemos incluso las palabras de Andrés Ojeda. Si no fue el primero, ¿qué fue el primero, no? En mostrarse, sí, como ganador. Ojalá que en la nueva política esta que propugna empiecen a pasar estas cosas, ¿no? De vamos a dejarnos de pavada, ya gané, 40, 20. Vamos a dejar los discursos. Bueno, veamos lo que dijo el ganador de la Interna de la Colorado, Andrés Ojeda. El mensaje central para el día de hoy, el más importante y el más profundo, es que hoy termina la Interna de los partidos políticos y para quienes nos sentimos nativos coalicionistas, hoy empieza la Interna de la coalición de gobierno. Interna en la cual todos los que nos sentimos profundamente coalicionistas vamos a elegir al mejor candidato de la coalición para enfrentar al candidato del Frente Amplio en noviembre. Nosotros hoy encarnamos la renovación de la política. Esto trasciende al partido y trasciende a la coalición. Aquí no hay un candidato de un partido de 40 años hace mucho tiempo. Esto es histórico para el Uruguay. Sale un liderazgo de casi 90 años para cambiarlo por uno de 40, darle futuro y esperanza a una colectividad que la necesita y a una coalición que nos necesita como el aire. Así que... Señores, de acá para adelante, de acá para adelante, espalda con espalda con los compañeros del partido, espalda con espalda con los socios de la coalición para ganarle al Frente Amplio en octubre y noviembre. Controlls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Bueno, el fenómeno Ojea, yo creo que hay que llamarle fenómeno Ojea, la verdad. Fue la sorpresa de la campaña. Lo que logró Ojea... A ver, sorpresa no... Porque ahora todos sabíamos que ganaba. La sorpresa de la campaña fue la novedad de la campaña que se confirmó ahora. El fenómeno de no existir a ganar. Candidato de opinión sin estructura. Ahora, alguien que no está en la política, ¿no? Lo conocías como abogado penalista. ¿Cuánto hace que entró a la política activa Andrés Ojea? Y fíjate que llegó a ganarle a un Robert Silva, que todos lo veían de que era presidente de la NEP, ¿no? ¿Te acuerdas cuando a mí me dijo que no pensaba ser candidato? Y en todo el departamento. Y después, bueno, terminó siéndolo. Pero a viejos tigres de la política, como Tabareviera. Bueno, capaz que lo de viejos tigres es lo que le jugó a favor al joven Ojea. Fue una de las cosas que él capitalizó. Ese discurso más moderno. Esa llegada distinta. Cómo se movió otra vez la red. Cómo hizo propaganda y publicidad madrugando a todos. Yo me acuerdo del verano, viajar por la intervenera y ver carteles de Ojea. ¿Y esto? ¿Se acuerdan? Y eso fue una estrategia pensada y que le dio resultado. Porque él primero se tenía que hacer conocer. En unas internas donde el voto no es obligatorio. Primero, che, cotícenme. Mirá, yo soy este fachero de barba. Soy Andrés Ojea. Tenéme en el radar. Ok. Hay gente que no tiene en el radar a Gurméndez. Bueno, Ojea más o menos lo conocía. Se movió a los medios también. Y después se movió muy bien. A ver, políticamente, el lograr subía. Que subía. Primero a esa capilleira. Robarle de cabildo abierto. Se movió estratégicamente. Recorrió el país y consiguió un voto que lo decía él. Un voto que no es el voto más politizado. No es el típico militante colado. Yo estoy seguro. Y lo he hablado hoy. No me acuerdo quién me decía que fue la peluquería. Y varias en la peluquería decían. Ah, yo soy blanca, pero voy a votar Ojea. Hay un voto femenino. Sí. Que es verdad. Que existe. ¿Está? Y que ya sea porque le parece fachero o porque le parece simpático o porque le parece distinto. Y es distinto. Es distinto y es moderno. Como lo fue el Cuquito. La Casa de Pobo era distinto. Como lo fue. Cada elección siempre hubo. Rafael Michelini en su momento. ¿Te acordás? Bueno, Sartori te podría decir. Sartori. Siempre hay un joven que te habla en un idioma más cercano al tuyo, más simpático, que te entra y dice, oh, esto es distinto a la vieja política. El triunfo de Ojea le da, perdón, adelante he dicho. No, 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 dale, dale, ya empezaste. El triunfo de Ojea le da cierta tranquilidad a la coalición de gobierno, a los blancos, porque yo creo que era el favorito de los blancos en la calle Pou, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, bueno, Ojea ha dicho que su referente político es la calle Pou, lo ha dicho directamente. Claro. Son tipos que se manejan, que manejan el mismo código. Ojea dice, no dice viva el Partido de Buenos Aires, dice viva la coalición. Exacto. Y no dice, vamos a ganar, porque no van a ganar. Vamos a ganar al Frente Amplio, dice Ojea. Vamos a ganar al Frente Amplio. Entonces el tipo, a mí me rechina eso, ¿no? Del lugar de, vamos a ganar. Pero mirá cómo le salió. Vamos a ganar al Frente Amplio. Mirá cómo le salió. Está bien. Lo que te quiero decir es que el tipo puede ser, quizá, sea el mejor candidato que pueda haber tenido el Partido Colorado, porque yo no creo que ningún Colorado lo deje de votar. Las estructuras van a seguir votándolo, porque además se juegan bancas para diputados supersenadores, y es el único tipo que puede traer votos desde afuera. Exacto. Estas mujeres de la peluquería. Exacto. Ese tipo de gente que el voto ideológico no le interesa demasiado. Lo decía él, puede fortalecer al Partido Colorado. En detrimento de quien del Partido Nacional pone el deprimiento de Cabildo Abierto, epa. Yo creo que sí. Y eso también es una buena noticia para el gobierno. Claro. Para GEDA el resultado es una buena noticia también, porque recordemos que él tiene un plan a varias elecciones para llegar a la presidencia. Él tiene un sueño que se conta de varias partes. A ver. Claro, él quiere llegar a ser presidente, no ahora. No ahora, en tres elecciones de repente. El primer paso lo metió adentro. Ya está, punto. Metió la primera base adentro. Después, sus otros dos pasos eran mucho más difíciles, pero si él tenía un sueño, un objetivo, y empezara a cumplirlo, lo empezó a cumplir ahora. Vos sabés que hay unas declaraciones de OJEDA a Leo Zarro, ¿no? Y creo que demuestran ese perfil distinto, ¿no? El cómo buscó pescar votos de lados más insospechados. Y le salió bien. Vamos a recordar las palabras de OJEDA hace unos días. En lugar de hacer un ampuloso programa en un libro que no va a ver nadie, porque lo hemos hecho muchas veces, después quedan los cuartos llenos de libros que no lee nadie, hicimos un diario ágil de mirar. Que le damos a cada persona de forma casi descartable, y que tiene un mensaje secreto subliminal atrás. Que el 30 voten. Muy subliminal. Dice, el 30 hay que votar. Básicamente dice que tiene un ánimo de logan nuestro. O sea, verán que la comunicación ha sido muy franca y directa. En todo sentido. Y nosotros le hemos puesto un pienso muy importante al fondo, pero a la forma. Nosotros hoy tenemos que captar la atención de la gente en un momento muy, muy dinámico. En que la gente presta poca atención, hay que captarla rápido, hablarle rápido, porque mucha atención no nos va a dar. Por eso, el dinamismo en nuestra comunicación y el cambio en la comunicación política. Nosotros, aparte de este concepto de renovación que nos trajo hasta acá, es mucho más que la edad. Es la manera, es el estilo, la cercanía, la horizontalidad, estar en todos lados, hablar distinto, vestirse distinto, peinarse distinto. Esto ha cambiado. Y a su vez, hablar de temas distintos. Nos paramos acá y hablamos de salud mental y de bienestar animal. Señores, es momento de darle al bienestar animal centro de agenda, porque lo merece. ¡Lo merece! Ahí lo dice claramente, ¿no? Desde la forma hasta el contenido. Pasó por el peinado y el programa. Por eso Andrés Ojeda votó como votó. También te digo algo. Es una responsabilidad grande para Ojeda en la próxima elección. El Partido Colorado, desde hace años, desde el 2004 para acá, ha tenido un techo del 18%. Después con Bordaberri, incluso con Talvi, no pudo superar el 13%. Yo creo que Ojeda no quisiera estar en sus zapatos porque no puede votar menos que eso. Y es más, si el Partido Colorado pretende impulsarse hacia el futuro, debería votar muy por encima de eso. Porque si no lo levanta Ojeda, que es un tipo distinto, diferente, ¿quién lo levanta? Entonces no es menor la tarea que le cabe a este muchacho. Igual varios dirigentes del interior que en algún momento lo subestimaban. Yo esta semana estuve hablando y dijeron, Tano, ya está aprobado. Ahora hay que encolumnarse detrás del candidato. No cabe otra. Vamos a ir a la interna del Partido Nacional. Pero antes, Ojeda pretende renovar el Partido Colorado. Y si vos buscas renovar tus espacios en MVC, tienen lo que necesitas. Amplia gama de productos de iluminación, LED y solares para todo tipo de espacios. Desde hogar, jardín comercial, vial y áreas deportivas MVC, donde la calidad y el diseño se encuentran. Expertos en iluminación e impresión ofrecemos una gran variedad de inodores productos. Desde iluminación LED y solar hasta soluciones de impresión de última generación. Hacemos que cada rincón brille con estilo y funcionalidad. Visítalos y viví la experiencia. Descubrí MVC en Luis Alberto Herrera y San Martín. O en la web www.mbcequipamientos.com Visítalos y viví la experiencia. Descubrí MVC en Luis Alberto Herrera y San Martín. O en la web www.mbcequipamientos.com Hablamos de la Interna Colorado, el triunfo de Ojeda y si gana uno, el perdedor es. Robert Silva, hace unos meses se sentía ganador. Está hablando ahora, a ver qué dice. Proyecto que se nutrió fundamentalmente de la convicción, la dedicación y la pasión que le hemos puesto desde siempre. Y por eso me siento muy orgulloso del lugar que hemos llegado con nuestro esfuerzo, el de todos, en todo el país. En una democracia vibrante es fundamental la competencia sana y respetuosa. Por eso felicitamos a Andrés Ojeda, quien resultó electo y le deseamos el mayor de los éxitos. Aceptamos los resultados con la misma dignidad con la que entramos en esta contienda política. Y agradecemos especialmente el lugar, el segundo lugar que nos ha tocado ocupar. Creemos que el camino es siempre honrar la voluntad de los ciudadanos que se expresaron en las urnas. Continuaremos trabajando por nuestros ideales desde el lugar que estemos y seguiremos alzando nuestras voces por aquellos que no puedan hacerlo. Mantengamos la cabeza siempre en alto y sigamos adelante con la misma energía y dedicación que tantos en todo el país me han contagiado. Lo cual agradezco sinceramente. Muchas gracias a todos aquellos que me recibieron en sus casas, que trabajaron desde noviembre cuando comenzamos con esta campaña electoral. Solo me queda decirles que el compromiso que tuvimos desde un principio lo seguimos teniendo. ¡Viva el Partido Colorado y arriba corazones! Bueno, ahí tienen poca gente abrazando a Robert Silva, ¿no? Y un Robert Silva que, por más que su discurso, por supuesto que tenía que ser ese y se lo ve, se lo ve golpeado, ¿no? Y yo creo que es el, digamos, no quiero ser cruel, pero creo que es el fin de su carrera política, hundido allá abajo. 8.400 votos con 44% de escrutinio. ¿Quién? Es poquito. Robert Silva. Robert Silva. Muy poquito. Probablemente no llegue a 20.000 votos, 15.000 votos. Agurú Méndez no le dio, Tabarevi era... Pero ¿sabés lo otro? ¿De dónde venía, a su vez, es lo que más hace dolerle esta derrota? Él venía con el caballo del comisario, era el gestor de la reforma educativa, ¿no? ¿Te acordás? El termicidio del Calabricho cuando fue y se paró frente a los sindicatos, le rompieron y puso los que te dijeron arriba a la mesa. Por eso la campaña de él era coraje, el coraje de hacer... Claro, y las encuestas lo mostraban primero, pero primero lejos, Ojea, y ahora mirá, se lo comió en dos panes. La reforma educativa que no le interesa a nadie, por eso, digamos, no tenía muchas cosas para mostrar. Sí, pero las encuestas lo mostraban. Aparecía primero. Pero las encuestas lo mostraban primero. Si sale segundo, si sale segundo y con unos números más ajustados, ¿no es un buen compañero de fórmula por Ojea? Ah, buen compañero de fórmula, buen compañero de fórmula puede ser. Es más, con esto que hablamos de... Tiene que negociar. De la complementación que debe haber candidato a presidente y a vicepresidente, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién debería ser el compañero...? A ver, está claro que Ojea, si hubiera ganado con 60, elegía a quien fuera precandidato o alguien del vecino de la esquina, no importa. Pero con este margen que está ganando por 10 puntos, no sé cuánto, uno piensa que tiene que elegir a uno de los precandidatos. Robert Silva, sí. Gurméndez, ¿quién sería mejor compañero de fórmula para él? Tabaré Viera, pa, yo creo que Tabaré Viera no, porque si... Si quieren hacer la renovación, Tabaré Viera es la vieja política, ¿cómo que no? Gurméndez se está corto. Pero bueno, antes de ir al Partido Nacional, que está por hablar Laura Rafa, a ver qué dice... Ya está hablando entonces, poncho a la hora, dale, dale, dale. Recorridos juntos, desde hace ya más de un año, de agradecimiento a la militancia, a cada uruguayo que hoy salió de distintos puntos y regionales del país para sumarse, para emitir su voto. Muchísimas gracias a todos los delegados que hoy comenzaron su jornada a seis y media de la mañana, que siguen en el escrutinio y que se van a quedar hasta más tarde todavía. Muchísimas gracias a todos los candidatos, a todos los dirigentes que confiaron en este nuevo movimiento, que abrieron sus agrupaciones, que abrieron sus listas, que militaron en sus clubes y que hoy siguen trabajando también. Muchísimas gracias también a cada uno de los sectores históricos del Partido Nacional con los que juntos construimos su mar. Muchísimas gracias al Movimiento Nacional de Arrocha, con el legado de Cabo Julio. Muchísimas gracias a Alianza Nacional, que lleva muy en alto la bandera del Guapo. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Galerismo, columna de nuestro Partido Nacional. Hoy comienza una nueva etapa, una etapa de unión de todo el partido, de cara a octubre y a noviembre. Quiero felicitar a nuestro compañero Álvaro Regado, por ser el candidato único del Partido Nacional. Felicitar también a cada uno de mis otros compañeros que fueron precandidatos, que dejaron todo en la cancha, así como lo dejamos nosotros. Y a partir de ahora, todos unidos en un mismo barco, para poder asegurar un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Con mucha emoción vamos a caminar las cinco cuadras que nos separan de la Casa del Partido Nacional, para hacer nuestra tradicional reunión de directorio y, por supuesto, para presentar a toda la ciudadanía, el equipo que va a ganar en octubre y en noviembre. ¡Vamos a cantar siempre con mi apoyo y con el de todo el equipo, porque estamos convencidos de que este rumbo que marcó el gobierno de Grita Calle Pou, es el rumbo de darle más oportunidades a todos los uruguayos y en ese rumbo queremos seguir. Muchísimas gracias. Bueno, no sé cómo decodifican este mensaje. Por lo pronto, nadie puede asegurar que Laura Rafa va a ser la vicepresidenta Delgado, después escucharé esto. ¿Puede serlo o puede no serlo? Yo no me animo a descartarlo. Está yendo al directorio, ¿para qué? Dijo, para que se anuncie el equipo, dijo. Está, por lo pronto... ¿Qué saben ustedes? No, digo, por lo pronto habló ella sola, ¿no? Una imagen que nos dice mucho. Que esté sola. Mientras la fórmula frente amplita estaba unida y hablando los dos a la misma vez, Laura Rafa por su lado y Delgado, que todavía no habló, por el otro. ¿Qué saben del Partido Nacional? A mí lo que me dicen desde el Partido Nacional, del entorno de Álvaro Delgado, es que está por hablar ahora el candidato electo del Partido Nacional y que no necesariamente hoy tiene que haber fórmula del Partido Nacional. Es un desastre. No. Te dije el programa pasado que la fórmula iba a ser un problema para Delgado, se definiera como se definiera. O sea, pero te acuerdo que te dije, yo también no estoy diciendo que va en contra de eso. Yo dije, puede ocurrir. Si luego a Rafa vota bárbaro, ya está. Va a ser Delgado Rafa. Si Laura Rafa se desbarranca, te dije yo, vamos a ver qué pasa. Y puede pasar dos cosas. O que Delgado saque una carta bajo la manga, que no sé cuál puede ser, o que termine eligiendo a Rafa. Pero no, pero si la termina eligiendo a Rafa, tiene que ser esta noche. Hoy, levantarle la... Tiene que ser ahora. Tipo Rey León. Está ahí. Pero no sabemos si no. Esa dijo que iba a ir ahora. Bueno, por eso. Que se iba a ir al equipo. No sabemos. Vos tenés el dato de que capaz qué. Capaz qué. Son informaciones. Nadie sabe qué va a pasar. Hay un hermetismo, incluso, de los que habitualmente están en la cocina, que hoy los dejaron un poco afuera porque se está manejando al más alto nivel. Claro. El tema es que la señal que está dando Rafa hoy, de tranquilidad, asumiendo la derrota, asumiendo sola la derrota, más allá de su equipo, es una señal de que está hablando sola. Sí, obvio. Y el tono... Se la notaba golpeada. El tono. Más allá de su sonrisa. Ella estaba sonriente, re maquillada, muy linda, pero el tono era bajo. Estaba golpeada. Tenía el aparato del herrerismo atrás. Es menos del 20%, ¿no? No levanta. Hay gente con Chucho en el Partido Nacional, ¿no? Hay gente con Chucho, que se tome una pastillita de esta que le dijo Álvaro Delgado, recordámelo, es la semana pasada, dale. Tiene que ser algo que enamore, que enamore. Hay algún médico acá, está Cipriani, recetale un clonacepam, hasta el domingo lo pueden tomar, el domingo en cuatro días lo van a saber. A mí esa frase delgado me viene haciendo ruido de hace meses la primera vez que la pensé. La fórmula del Partido Nacional tiene que ser algo que enamore. Y se dice, Laura Rafa, que enamore. Y ahora, que enamore, cada vez me suena más lejano. Me tendría que tomar un blister de clonacepam. Pero el otro día dijo Pérez en el domingo. Ahora tenemos que esperar. Si hay que esperar más, es que le salió mala jugada. Laura Rafa dijo hoy, esta noche va a estar la fórmula del partido. Sí, lo dijo. ¿Lo dijo hoy? Sí. Y bueno, capaz que está ahí, no está con eso. Le digo que hay gente con Chucho, porque hay gente del Partido Nacional que dice, bueno, si no es Laura Rafa, ¿quién es? Y empiezan a dar nombres. Entonces, empiezan a dar vuelta, ¿vió la que estaba ahí en la izquierda de Rafa? Ya vamos a eso. Sí, no, a Gloria la había dado. Pero, espera, está hablando Tabarriera, a ver qué dice Tabarriera Pecaneto del Partido Colorado. Vamos a todos ustedes. Ahora, acompañarnos a la Casa del Partido Colorado, que es nuestra casa, la casa de todos los colorados y de todos los vallistas. Para iniciar la etapa de unidad del partido, con los matices que, lógicamente, seguimos teniendo, pero que los vamos a expresar en la próxima campaña parlamentaria, a través de nuestras listas a diputados y nuestras listas al Senado. Así que, este, esta noche es una noche en la que gana siempre la democracia y eso también debemos celebrarlo. ¡Arriba el Partido Colorado! ¡Arriba Corazones! Bueno, bien, la gran incógnita es qué va a pasar en el Partido Nacional. Tenemos a Álvaro Delgado. Adelante, habla Delgado. Gracias por estar y por la espera. Hoy es un día diferente para mí. Suena diferente para mi familia. Suena diferente para este equipo. Pero creo que lo vivimos con mucha emoción y con mucha responsabilidad. Y yo no puedo empezar hoy este breve mensaje que voy a hacer antes de partir rumbo a la casa de todo el Partido Nacional, la casa de todos, que es el director del Partido Nacional, sin aprovechar esta instancia para agradecer a todos los militantes de todos los sectores del partido, que están hasta ahora haciendo escrutinio, a lo largo y ancho del país, dejando el esfuerzo y ese compromiso militante que tanto valoramos. Agradecerle por lo que hicieron en esta campaña, que le pusieron mucha fuerza y muchas ganas. Saludar a los precandidatos del Partido Nacional con quienes hablé. Y especialmente, agradecerle en esta casa que tiene tanta historia, tanta historia, linda historia. Saludar a mi equipo con los que convivimos durante meses, esfuerzo, trabajo, programación, giras, con lluvia, con sol, con cuatro vueltas al país. Saludar y agradecer también a mi familia, Leticia, Agustina, Felipe y a Pilar, que votó por primera vez y votó a su padre. Saludar a mi padre, salió en la tele hoy diciendo eso. Saludar a mi padre, mi madre no vino porque estaba con unas nanas, mi padre lo pegó donde el ojo y no sé cómo sacó el parche. A mi hermana, a todo este equipo que lo considero equipo y amigos, una familia. Hoy, con los resultados a la vista, tengo el honor de representar al Partido Nacional como candidato único. de los honores más grandes que me puede haber tocado en la vida. Siento la responsabilidad y el peso de la historia, pero también lo disfruto como un lindo y hermoso desafío que me ponen sobre las espaldas para poder continuar el rumbo que comenzó con este gobierno-coalición liderado por el Partido Nacional y por nuestro amigo Lula Calle Pou. Así que, gracias, los resultados son elocuentes. El pueblo blanco que votó al Partido Nacional hasta las elecciones internas tomó una definición. Nos llena de responsabilidad. Vamos a ir ahora al directorio y ahí haremos las consideraciones políticas del caso. Vamos a tener una reunión con el directorio del Partido Nacional, breve, y después un mensaje público donde haremos algunas definiciones públicas que seguramente muchos están esperando. Sientan, para todos los que nos votaron, gracias. para los que no nos votaron y aquellos que aún no votando no nos están mirando porque capaz que nos van a votar. sientan que cede el peso de la responsabilidad pero sobre todo sientan que no lo voy a defraudar. Muchas gracias. Bueno, así como veíamos el discurso de Yamandú Orsi y decíamos este es el discurso de la victoria, yo veo este discurso delgado y es el discurso de la derrota. Él ganó pero el tono es un tono No está eufórico. Es un tono serio. Delgado no es un tipo eufórico. yo lo he visto y te puedo mostrar todos los actos. Ahí se partieron. Aquí está el tono hablando acá y acá y ahora vamos a ir acá y vamos a ir acá. Este tono te habla de algo que obviamente no está digerido y es ¿qué voy a anunciar como fórmula? Acá no hay un discurso que enamore para usar el término que usaba Delgado, ¿no? Voy a presentar una fórmula ¿con qué me vas a enamorar? No me estás demostrando nada de enamoramiento al contrario es una frigidez este discurso que tenemos ahora, ¿no? Tampoco que sube el tono en la casa del Partido Nacional veremos cuando anuncie la fórmula. Ahí va lo que veo ahora veo eso. ¿Quién puede llegar a ser la vice Delgado? Raffo hagan sus apuestas si tiene que decir Raffo va a ser o Raffo no va a ser ¿qué dicen ustedes? Como ven lo que se viene decodificando a través del discurso de Delgado A mí me llama la atención que Delgado insinuó que va a ir a anunciarse la fórmula ahora. Sí Ya está definida entonces ¿Y entonces qué? Ya está definida Sí ¿Y la almohada? Escuchá Delgado cuando hablaba de la almohada a ver si a ver si por ahí llegas a lucubrar por dónde podría venir su vice En la fórmula no vamos a hablar ahora lo vamos a definir el 30 de junio me parece que si hay una falta de respeto poder avanzar en una fórmula sobre todo para los votantes blancos yo aspiro el 30 de junio ser el candidato único del partido para ser en octubre el candidato de la coalición para ser en noviembre el presidente de todos los uruguayos que pueda unir los uruguayos lo demás es instrumento para eso ¿no? para lograr el objetivo así que sobre la fórmula no voy a avanzar yo ya tengo alguna preferencia personal que hasta ahora la sabe solo mi almohada y el 30 de junio si le puedo confirmar que nuestra voluntad es esa noche anunciar la fórmula del partido nacional yo ya tengo alguna preferencia que hasta ahora solo la sabe mi almohada yo cuando escuché eso dije fórmula que enamore dije Rafa lo puede ser porque la preferencia que solo sabe la almohada no puede ser Rafa que es la que todo el mundo maneja es alguien que solo sabe la almohada o sea es un nombre que no es de los que más se manejan y fórmula que enamore y precisamente delgado enamorado de Rafa no está ¿no? ya sabemos que está enamorado de su esposa pero políticamente no entonces yo por eso le decía y a ver a otra y a ver a otra dentro de los nombres que se manejan o sea recordémoslo y me está escribiendo alguien ahora ¿no? Valeria Ripoll me lo manejan puede ser puede no ser y algo que es pasado ahí tenemos a Valeria Ripoll que se acaba de ir de adiós ¿cuánto? hace unos meses ¿no? que fue frente amplista por supuesto y que ahora se sumó a la fila de Partido Nacional es un nombre que a mí ahora me están diciendo me dice me la tiraron en secreto aparte me dice alguien de Partido Nacional y me acota me quiero morir espero sea un bolazo ojo lo cual lo cual me da más credibilidad porque no es alguien que quiere que sea claro porque si me dicen no yo como me decía yo tenía uno que era el ladero de Gloria Rodríguez me decía no mirá que Gloria me lo decís vos pero este no quiere que sea y me está diciendo me lo tiraron en secreto me quiero morir espero hacer un bolazo es Ripoll la vice me dice es lo que me dijeron no lo sé desde el programa pasado que manejamos el tema de Ripoll no he hablado con un dirigente blanco y he hablado con muchos que me dijeran que bien Ripoll todos me decían es una locura es una barbaridad entonces lo tiene enamorado a Delgado nada más a mí si me preguntás a quién le aconsejaría yo así como a Orsi no le aconsejaría que fuera Gose ¿a quién le aconsejaría como vice a Delgado? decía Raffo seguro que no Raffo seguro que no no sé si estamos de acuerdo ¿usted le aconsejaría que pusiera a Raffo como vice? sí yo creo que sí yo sí yo no pero siempre pensando en lo mismo pensando en que tenés que enamorar gente que está por fuera de la política pensando en que un Ojeda mirá como enamoró gente que estaba fuera de la política vos precisás captar esa gente que no tiene idea que hoy hubo elecciones internas alguien que está si me decís ¿quién se me ocurre de los nombres? Gloria Rodríguez ah Gloria Rodríguez ya sé que no esa dijo que no porque es un nombre que se manejaba así mismo ¿quiere que les cuente lo que no saben ustedes? a ver ¿quiere que les cuente? a Gloria Rodríguez fue sondeada Gloria Rodríguez fue sondeada y le dijeron escuchame Gloria si vos agarrás de vice olvídate del Senado y Gloria dice no pará porque aquí hay un tema que Isalto contaba el domingo pasado hay mucho cargo las políticas son cargos la gente quiere tener su laborito pero Gloria tiene asegurado el Senado Gloria lo que quiere tiene una barra de gente entonces me dice si yo no puedo ir al Senado claro cargo y guita si me das el Senado todavía si vos me decís que el Senado no que no puedo estar en una lista y que voy a ser solo vice y si perdemos me quedo sin el pan y sin la torta entonces Gloria dijo no conmigo no cuente no te estoy diciendo que la eligieron a esa para hacer estoy diciendo que en los sondeos que se tiran por varios lados y que es lógico que tires y tantés a ver Delgado no hizo según Búsqueda un sondeo de la imagen de Salinas un sondeo de la imagen de Arbeleche y un sondeo pero a Delgado le faltó sondear al payaso Virutita eso mismo te estoy diciendo payaso Virutita no quiero poner a Rafa querés agarrar es lo único que le faltaba es lo que te estoy diciendo es terrible no sé si es terrible o está bien no digo es terrible para la resolución de la fórmula no lo sé ya lo discutimos el domingo pasado ahora ya no puede ponerla no sé no sé no sé no sé si es horrible vos tenés que hacer sondeo si quién me sirve más que me acompañe que no con qué tengo más feeling hacer sondeo es responsable hacer sondeo lo que digo es lo que pasa es que machuca mucho a Rafa pero ya ves que es machucada que hoy no va a estar bueno que no sabemos porque la política también es un tema de sensaciones hay que ver qué pasa si el tema es con la ley ustedes ven posible que anuncie la fórmula que enamore delgado con Laura Rafa creo pero porque viene haciendo todo raro si hubiera otra opción pero las opciones va a elegir a Ripoll entonces bueno no sé no no tengo idea yo lo que tenga a mí a mí me enamoraría mucho más a mí me enamoraría mucho más cuando digo a mí creo que a la gente en general le enamoraría mucho más a la fórmula y sería un matacazo sería un golpe de efecto seguro delgado Ripoll y ahí me imagino una euforia del partido nacional diciendo me imagino imaginate si anuncia Laura Rafa imaginate la euforia del partido nacional imaginate la euforia del partido los herreristas la euforia del partido nacional con Laura te la imaginás pero te estoy diciendo que la mayor que todos los dirigentes no la quieren a Ripoll entonces que euforia una euforia falsa van a tener que gritar porque van a presentar a la fórmula nada más por dentro se quieren tirar un pie yo siempre pienso en los votos yo siempre pienso en los votos es lo que importa yo también no pensás que Ripoll puede arrimar votos de centro seguro de centro seguro mucho más de Rafa seguro ahora si va a ser no sé a vos te tiraron un nombre querés decirlo no yo te tiraron recién me contaste te tiraron decilo yo lo que digo es que puede no llegar a ser paritaria lo digo yo entonces si querés decirlo vos pero Pablo me dijo no 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 si es verdad no 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 vas a ser no no porque es información de una fuente y a mí también me lo tiene una fuente bueno no no acento de la salvedad te están diciendo que hay una persona que puede ser hombre que no es salina es un hombre que manejó el propio Delgado cuando nos manda a tomar clorazepam que no es salina obvio a quien menciona Delgado cuando nos manda a tomar clorazepam a que recetara a Cipriani a ver pídanle al doctor Cipriani al director de ACE es cierto es cierto que Álvaro Delgado maneja a Leonardo Cipriani como un posible lo manejamos en esta mesa como un posible candidato para competir por la intendencia de Canelones en aquella coalición republicana ahora quizás por ese por ese tema se esté manejando estamos viendo es cierto que la Rafa subiendo las escaleras la lleva el brazo es cierto que para los blancos Canelones es muy importante y Cipriani es una figura de Canelones y de la 404 si vos me decís hoy mirá hay que apostar Rafa Rafa apuesto a Rafa ¿ustedes apuestan a Rafa? sí, sí, apuesto a Rafa yo apuesto a Rafa ¿qué apuestamos? ¿estás subiendo de la ¿estás subiendo de la Prometida de Rafa? ¿vos apostas a Rafa? ¿estás subiendo? yo no apuesto no, no, estamos apostando Pablo, no, no pero vos querés llevar pero hermano sos un ser humano me querés llevar a jugar algo que es información estamos jugando sacate el traje periodista pero jugá más trucos si querés pero si te resta todo Peñaroli atrás dejate de joder eso es otra cosa somos fanáticos fundamentalistas que Guaytina bueno, pero ahí sí estamos haciendo una apuesta por plata por plata por plata vos apostas ¿cuándo? vamos a apostar que Rafa sí vos apostas que Rafa sí yo digo que apuesto que Rafa no vos decís Rafa sí yo creo que Rafa sí Rafa sí vos ¿eh? está, déjalo no se la juega vamos a hacer un corte y vos decís que va a ser Ripoll no, no, no ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? vos decís Rafa sí, Rafa no esa es la apuesta ¿y vos cuál es? ¿y vos qué decís? vos decís Rafa no ¿qué va a ser? la más palida idea vos querés jugar uno me dijo Ripoll vos ni hablés si no te la jueguen iba a decir si Rafa sí no, pero esto no es un juego es un tema de información hacemos un corte y que no, ahora es un juego te estoy diciendo vamos a jugar pero hacemos un corte y vemos a ver si se dilucida la fórmula del partido nacional porque todo se sabe bueno, seguimos en vivo en Santiceña a las 23 y 29 minutos está llegando como ven Álvaro Delgado al directorio del partido nacional saludando recién vimos un discurso muy serio simplemente con un tono bajo dijo un breve mensaje saludó a la familia que estaban ahí al lado de él está más contento ahora parece con los resultados a la vista a ver cuando llegue Rafa tengo el honor de representar al partido nacional ay, a ver cómo saluda a Laura a mí a mí vos no soles una más una más fue una más es cortito de cara de a Giang más 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 ahí saluda a la calle amarilla sigue saludando ¿dónde está Ripoll? dijo que ¿por qué preguntás? porque es un nombre que dijimos que se está manejando están manejando todos los nombres y por esto manejan Salinas, Arbeleche lo mismo que hemos venido manejando hace rato justamente se espera con mucha expectativa porque hay dos dudas que quedan cuál va a ser la fórmula del partido nacional y cuál va a ser la fórmula del partido colorado ¿estamos de acuerdo? sí en estos momentos Andrés Ojea está llegando también a la sede del partido colorado no sé si tenemos imágenes de eso pero sí podemos recordar algo de lo que Andrés Ojea había dicho de cara a esta interna una vez Ojea que terminó consagrándose como mostraban todas las encuestas pero es una invalida que fue un batacazo recordemos lo que decía Ojea estos días en relación a estas internas que se desarrollaron el día de hoy pelearse con los compañeros no es la manera de crecer yo a mis compañeros los quiero cerca son las personas con las que quiero caminar juntos la gente no nos quiere ver pelearnos entre nosotros nos quiere ver discutir con el otro modelo del país con el frente amplio en cuanto al partido yo espero que los números del 30 de junio pasen raya y algunas actitudes se terminen que son a ver los cambios se resisten como te decía hoy y es natural que la desesperación electoral que generan algunos números de encuesta puedan generar alguna derrapada puede pasar yo creo que está en la grandeza de todos los compañeros y todos los que están involucrados del domingo pasarle raya a la cosa y mirar para adelante todos juntos porque hay un objetivo común que nos trasciende a las personas que es poder volver a ganar con la coalición de gobierno bueno puede haber alguna derrapada la derrapada aludía así a los golpes que hubo en la entrada se pegaron muchísimo se pegaron al principio y uno de los que le pegó fue Robert Silva vamos a recordar Robert Silva no si Robert Silva lo que dijo la semana pasada por eso se puso tape Robert igual ahora yo les quiero les quiero decir una cosa les quiero decir una cosa se han aliado para derrotarnos nos han criticado porque hemos hecho programas de gobierno nos han subestimado porque nos hemos reunido con la gente en todo el país lo que se olvidan es que eso es el partido colorado y eso es lo que nosotros hoy venimos aquí a reivindicar estuvo muy picante es verdad esa interna Robert Silva que se sintió aludido porque te acuerdas que una de las cosas que ha dicho Ojeda que se terminó la política del choripán y dice nadie dice que vos fueras esto es la vieja política después mostraba un programa veíamos que tenía una hojita Ojeda y decía hay otros que tienen todo un programa que nadie lee y es verdad Robert Silva tenía todo un programa que nadie lee estuvo picante Tabaré Viera también estuvo haciendo algunas declaraciones sobre cómo debería definirse la fórmula colorada vamos a recordar y el compañero de fórmula para mí tiene que ser el que esté segundo el que salga en segundo lugar pero eso lo vamos a conversar hay un compromiso con el que gana gana pero todavía la fórmula completa no se ha terminado de definir bueno la fórmula se tendría que sí se tendría que pero hoy por hoy primero está Ojeda y segundo está Robert Silva está Robert Silva ¿qué número se está manejando lo último que tenemos ahí vemos a Ojeda mira dale ponele audio nomás no con 62% de escrutinio ahí está saludando llegando el talento ganador 24.000 contra 14 el que viene atrás 11 no hay una distancia pero pero repetimos de nuevo 24.000 por ahora contra 14.000 contra 11.000 el que viene tercero 14.000 Robert sí y 11.000 Viera Viera y un Mendes 10.000 500 o sea le saca 10.000 votos al segundo le está sacando 10.000 votos al segundo claramente es el ganador ahí está con su vida mirá su vida dirá que bien que le dice de bajarme apostó a ganador ah Ojeda presidente es un chiste pero bueno ¿para qué dice el presidente? está bien Ojeda ganador ¿qué quiere Ojeda? Ojeda ganador es horrible bueno pero se ve a ver se ve más euforia acá que en la interna del partido nacional ¿sí o no? sí señor por ahí a la interna del partido nacional mirá cómo están los colorados con Ojeda y mientras tanto ahí está el partido nacional vamos a ver a punto de hablar de la delgada que ha permitido también una jornada excepcional garantista y bueno el partido nacional unido en esta unidad que nos ha costado tiempo construir pero que hoy gozamos y disfrutamos y tenemos el deber de cuidar mucho de cuidar mucho cada uno de nosotros cuidar esta unidad que hoy tenemos que nos ha permitido llegar al gobierno un gobierno que nos nos tiene extremadamente orgullosos también y que históricamente tenemos ahora la oportunidad de volver a repetir de darle a los orientales la chance histórica de dar continuidad a todas las transformaciones que ha logrado nuestro presidente Luis Lacalle Pou a quien desde esta casa también saludamos y bueno creo que este directorio unido con todos los invitados especiales los medios de prensa tiene el gusto de hoy presentarle a la ciudadanía y ofrecerle al país un candidato que ha resultado de la elección libre de nuestros compatriotas de nuestros blancos de nuestros nacionalistas que ha marcado una preferencia entre los cinco compañeros que han ofrecido propuestas alternativas matices estilos pero que sabemos que todos juntos vamos a estar a partir de mañana construyendo junto a Álvaro un segundo piso de transformaciones para este queridísimo Uruguay así que en representación de todos mis compañeros compartir la alegría compartir la emoción de esta jornada preciosa compartir y cargar entre todos la responsabilidad de seguir ofreciendo como partido nacional una esperanza y un progreso y una mejor calidad de vida para todos los uruguayos de la mano de Álvaro del equipo y de todos ustedes que forman parte de este gran y querido partido nacional así que muchas gracias compañeros y compañeras acá en esta casa puedo hablar así seguramente de la puerta para afuera le tengamos que hablar al país entero porque el país entero nos está mirando somos un partido que va a cumplir 188 años nada más ni nada menos que nos pesa positivamente la historia nos da una gran responsabilidad yo hoy quiero hablar brevemente acá en el directorio donde quiero agradecer a este partido la confianza que a través de las urnas los blancos se expresaron no sin antes dejar de saludar a los otros precandidatos a Laura a Jorge a Rosana a Carlos con los que hablé hace un rato todos hicimos esta campaña sabiendo que la unidad es un activo un activo para ganar y un activo para gobernar tenemos que tenerlo claro tenemos que tenerlo claro y con ese activo de la unidad para ganar y para gobernar donde las preferencias nunca vamos a permitir que sean diferencias vamos a encarar en nombre del honor más grande que un militante blanco desde los 16 años puede tener que subir las escaleras de este directorio se ha recibido por este directorio para hablar como candidato único del partido nacional que quizás nunca le imaginó que no viene una familia política pero que en definitiva tuvo una actividad militante todo el tiempo y que algún día soñó como muchos de ustedes que podíamos construir un partido nacional como lo venimos construyendo renovado que piense en el futuro amplio que abrace a toda la sociedad hoy venimos de un partido nacional bien diferente a cuando hace 5 años estaba Luis parado acá donde éramos toda ilusión toda expectativa ahora somos gestión y resultado y además somos gestión resultado y esperanza de seguir construyendo un segundo piso de transformaciones porque el vuelo merece vamos a empezar un nuevo camino lo vamos a decir ahora abajo cuando hablemos a los militantes a los cuales les queremos agradecer enormemente su esfuerzo a los que hoy todavía están haciendo crutinio de todos los sectores del partido esa tarea militante es intransferible sepan que en este blanco de toda la vida hasta el día que me muera militante orgulloso del partido nacional sepa que este blanco sabe que le toca ser abanderado pero que lo más importante siempre es la bandera así que gracias de corazón gracias de corazón gracias por la confianza obviamente el resultado nos condiciona y nos empuja pero nos da mucho respaldo para plantearle a la gente a los blancos y a los que no son blancos que ahora pueden comparar y saben lo que es un partido gobernando bueno tener la posibilidad de tener un honor más grande que ser candidato único del partido hay un solo honor más grande que eso que es ser presidente en nombre del partido nacional presidente hacia eso vamos hacia eso vamos hacia eso vamos tenemos claro el objetivo el partido desplegando sus alas con unidad con apertura y sobre todo representando lo que vamos a representar los jóvenes hablaban mucho de ser militante del gobierno a partir de hoy de hoy donde las urnas laudaron y donde cae un candidato único por partido el candidato del partido nacional en este caso en nombre mío todos ustedes pasamos a ser militantes de la esperanza viva el partido nacional tenemos las palabras de Delgado a ver como decir muchas cosas sin decir nada estamos esperando la fórmula estamos esperando todos es el anuncio de la fórmula uno se imagina que ahora van a deliberar porque se sigue manteniendo la idea que esta noche se anuncia como siempre se dijo es lo que dijo Delgado en la noche del 30 vamos a estar anunciando la fórmula antes de salir de la sede dijo que ya habló con todos también vamos a dar unos minutos antes de hacer un corte en el partido que lo hablaba veíamos que estaba llegando Andrés Ojeda así está viendo veo Gurmén desde la reviviera por ese amigo está Ojeda están reunidos en el CEN y Sanguinetti mirando los datos de la corte electoral en el CEPLAR la actualización no la resolverán hoy y bueno capaz que sería lo mejor dame los números el primero es quien va a segundo a ver el segundo Ojeda Silva y bueno si decían que el segundo viera dijo el segundo Ojeda Silva bueno ahí se los ve entonces y Delgado no a medida que Delgado ya va a hablar Patricio me está diciendo ojo que está bajando Acaba de hablar y ya va a decir que baja y la luz en ese momento lo va a bajar las escaleras que incógnita pa los mensajes que se dan imagínate esto es como una tómbola todo haciendo apuestas hablan de de Salinas de Ripoll de Arbeleche hay uno que se maneja con más fuerza que otro Cipriani dijiste vos pero cuál se maneja con más fuerza a ver vos ahora te estás descantando por Ripoll yo no me decanto ahora no me decanto yo he hecho un par de llamadas y hay un nombre que se repite más pero vamos a esperar que tenés minutos está bicho vamos a hacerte lo hice muestren al bicho Amaral quiero un primer plano para el bicho Amaral el bicho Amaral se acaba de comunicar con Valeria Ripoll está y le pregunto sos vos cuál fue la respuesta de Valeria Ripoll silencio cara emoji podés mostrarle tenés el emoji no no un emoji así no quiere decir nada no quiere decir que sea ella también podés decirle que Cayo Otorga porque si yo no soy te digo no yo no soy no sé yo hice una llamada una muy buena fuente bueno mientras esperamos vamos a ver qué dice perdón una buena una buena fuente y me confirmó me dice BR ¿cómo? Valeria Ripoll obvio sí bueno vamos mientras esperamos a ver qué anuncia Delgado y si lo anuncia a la sede del Partido Colorado está Juliana Juliana Cartagena del Partido Colorado ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo están? buenas noches un gusto saludarlos así es continuamos en la casa del Partido Colorado porque en este momento en la sala Luis Valle Berres del Comité Ejecutivo Nacional están como allí ven en las imágenes reunidos el precandidato triunfador de esta interna Andrés Ojeda junto con los otros tres precandidatos que le siguieron en esta interna estamos hablando de Gabriel Gurméndez Tava Riviera y Robert Silva llegaron hace poco más de cinco minutos Ojeda fue recibido por un gran grupo de jóvenes con bengalas con humo color rojo y por supuesto al grito de presidente, presidente lo estaban esperando primero llegaron los otros precandidatos y después por último llegó Ojeda y directamente se metieron en esta sala de reuniones donde están seguramente hablando sobre la fórmula del Partido Colorado si queda establecida esta noche o no Sanguinetti decía que lo aconsejable sería que quede esta noche así que bueno seguimos esperando acá si les parece los vuelvo a convocar cuando surjan novedades Dale, perfecto 40-22-18 lo que estamos viendo allí en pantalla a ver 22-18 podría ser Robert podría ser Tabaré Viera no, ese es el segundo ¿no? y sí, en teoría el propio Tabaré Viera dijo el segundo si sale tercero porque va a ser tercero yo creo que sería como le decía hoy la mejor fórmula sería, sí creo que no es Ojeda porque además no creo que no sé si Ojeda tiene una sorpresa para traer fuera de ese que si tuviera con ese margen de ventaja no puede tampoco no puede por temas convencionales podemos decir que lo más probable es que sea Ojeda y no es una mala fórmula para el Partido Colorado no, no, no como lo acabamos de decir antes de volver al Partido Nacional estaba el micrófono abierto cuando usted dijo Ripoll algo Pereira ¿qué dijo? ¿es Ripoll? ¿qué le está llegando más mensajes a Ripoll? no, llegan mensajes del Partido Nacional a ver si yo tengo también pero que que les gusta que sea ella o o que tienen información o que tienen información no, que tienen información bien BR por ejemplo pero para tener información hay que estar medio que al ladito muy al ladito de Delgado a esta altura creo que Leticia su esposa y poca gente más puede estar bueno es el observador ¿qué dice el observador? el observador en vivo Valeria Ripoll será la candidata vicepresidente de Álvaro Delgado perdón vamos a llamar a Valeria Ripoll la estoy llamando a Valeria Ripoll vamos a darle el cosa pero ahora no hace una semana dije Valeria Ripoll no, no pero vamos a ver si me atiende Valeria Ripoll acaba de dar el observador Valeria te estoy llamando en vivo a ver si atiende está sonando ¿qué te va a atender? y no podría atenderte la uruguasa no podría atenderte ¿cómo no va a poder? y no no, a ver se atiende no nos va a encantar por acá antes que no hay por gestión que la que no seas el no ya lo tenemos por el sí decir un amigo sí la parte del observador dice confío plenamente en la información del observador pero dice que lo tiene según fuentes ¿conocés a alguien? Valeria Ripoll será la candidata a vicepresidente de Álvaro Delgado no deja dudas ¿está bien? ¿está? voy a hacer una consulta les quiero leer un tuit de un amigo un célebre pensador contemporáneo que se rieron y se mofaron de mí en su momento no sé si ya podés poner en pantalla Patricia Martín nadie se mofó hace seis días yo escribí lo siguiente solo atando cabos y sin base en ninguna fuente una fórmula que enamora la almohada Delgado varias veces Alvaro Delgado habló de buscar una fórmula que enamore se refirió a su inclinación porque sea una mujer fórmula paritaria y el viernes dijo tener una preferencia que solo conoce su almohada más allá de que todos descuentan que será Laura Raffo decía yo la única alternativa que se me ocurre es Valeria Ripoll que por otra parte creo que sería lo mejor para los intereses de la coalición yo tuiteé eso veremos después de la tanda a ver si se confirma o no ¿cómo después de la tanda? ¿se puede cortar la tanda? ah ya van a hablar ahora si si ya está Sartori ¿quién es el de eso? la tienen escondida atrás de la bandera ¿quién es el sombrero? ponémelo acá en la pandosa grande que no veo acá no deben haber secuestrado los propios blancos Bruno estás ahí te escuchamos ¿qué tal? buenas noches Bruno ya lo compramos y ya está llegando están llegando Gandini Amarilla Sartori Carlos Camino bueno en estos momentos lo que estamos viendo en este estrado que se ha armado aquí sobre la calle Juan Carlos Gómez es el directorio en completo así como también todos los precandidatos que formaron parte de las elecciones internas se hizo por parte de lo que fue el directorio del partido nacional una primera declaración donde habló la presidenta del directorio Macarena Rubio y Álvaro Delgado y ahora se espera que llegue Álvaro Delgado para anunciar la fórmula un Álvaro Delgado que estaba hablado del expresidente ¿qué hace Sartori en el medio? me pregunto siempre como también de todo el directorio para alguna forma y algo que se reafirmó mucho en este mensaje que dio todo el directorio es la palabra unidad hay varios muertos pese a lo que suceda es lo que se está buscando por parte del partido nacional para que de alguna forma se entienda que hay un candidato ganador un candidato único pero que lo respalda todo un partido aunque de todas formas algo de lo que les decía hace cuestión de unos 30 minutos en la sede de Álvaro Delgado las caras de preocupación continúan más allá que hubo una amplia diferencia de Álvaro Delgado pero que sigue habiendo más dudas que certezas no solamente porque falta esa fórmula sino también por lo que fue una votación magra dentro del partido nacional teniendo en cuenta que en las elecciones internas la fuerza política solía votar bien esta es la realidad que se está viendo ahora afuera del directorio del partido nacional lógicamente esperando para ratificar esa fórmula de los integrantes de las listas de los movimientos bueno acá lo que se está rumoreando y el observador ya lo acaba de publicar es que Valera Ripoll está sonando fuerte como quien acompaña a Delgado en la fórmula ahí ¿pudiste escuchar algo de eso? de las elecciones nacionales estamos todos listos llegó el momento vamos a poder expresar toda esa alegría acá ya varios medios lo están dando el diario El País y la fuente que hemos consultado lo ha hecho también confirma la misma información se ve que no me está escuchando pero dame el sonido el diario El País el observador afirmado Valeria Ripoll atololo bueno pero vos no te jugaste cuando te dijiste pero Rafa sí Rafa no dijiste Rafa no pero yo te pregunté ¿y quién ponés? perdón ¿cómo? que vos no te la jugaste antes de la tarra ah bicho tengo mi tweet ya está está bien pero tu tweet es en base a intuición no yo también te dije yo también pero a jugar jugamos todos yo tengo pruebas lo cierto es que en ese momento tengo un tweet hace 6 días muéstrame ustedes que dijeron donde está escrito ya está pero bueno ese tío es común muchachos a ustedes le falta le falta historia le falta política ganó ganó ya está tenés que reconocer qué pasa pero pero perá quiero ver y si esto se anuncia en serio sería un buen golpe de marketing ganaste vos y perdió el partido nacional vos pensás no pero vos pensás que pierde el partido nacional yo creo que pierde el partido nacional creo que es una buena oportunidad para Ojeda y no pensás que más allá de eso ¿no? sí de gente que en octubre ¿sabes lo que me cuesta creer a mí? no no la llevan vos pensás que si anunciara Delgado a Rafa ¿está? sería un mejor mensaje que se anuncie a Ripoll obvio pensás eso para la interna sí pero no importa la interna a mí me importa es los votos que tenés que conseguir para ganar yo ya le dije lo que pienso son dos lecturas distintas yo ya le dije lo que pienso que una persona de centro informada no se va a comer la pastilla de Ripoll no se la come pero los que decían elección son personas de centro informadas personas de centro desinformadas personas de centro izquierda que capaz que el frente este no le gusta y le atrae la Ripoll porque era zurda y entonces me suena más simpático si te gusta porque es zurda vota el frente amplio no va a votar hay de todo por supuesto hay de todo pero si vos exhibís en una fórmula a una persona que se vino del frente del partido nacional le estás diciendo de un votante vos también podés hacer ese camino le estás diciendo a un eventual votante que pueda dar ese giro hay que ver como cierra la fórmula yo coincido con Leo hay que ver como cierra la fórmula de Andrés Ojeda porque puede ser una oportunidad que si el 1-2 logra cerrar una fórmula y sobre todo ahora que estaban reunidos en el CEN Colorado ojo y bueno tiene una oportunidad para cerrar y aglutinar a todo el partido Colorado detrás de una fórmula acá no necesariamente no necesariamente acá se aglutina todo el partido nacional detrás de una fórmula bueno ahí vemos Álvaro Delgado ay viste a Ripoll vos o no ahí está Álvaro Delgado ahí está no 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 me asustes esa es la esposa que susto es rubia no 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 dije con quien sube estaba mirando de lejos acá proyectame en esta pantalla acá cerca así veo mejor detalle Leticia es la mujer muchas muchas horas esperan quien es el que está de gorro allá atrás que no logro identificar uno es Martín Lema que está al lado de Sartori Martín Lema Amarilla que momento che podemos ir a la pausa con todo respeto mientras el himno ahora y tenemos que meter una tanda venimos en cuanto termine el himno digo hay compromisos comerciales como usted disponga Sargento Martín que no Bueno, después de entornar el himno nacional y las estrofas que... La marcha de tres árboles. Que no las sabía muy bien Sartori, la marcha de tres árboles. Habla Delgado, atención. Compañeros, muchas gracias. Perdone la demora, el frío que hay hace. Pero quiero empezar mandando un mensaje de agradecimiento. Bajo esta bandera, bajo esta casa. Un agradecimiento a todos los militantes del Partido Nacional en cada uno de los rincones del país que repartieron listas y todavía están haciendo truquenio. Quiero saludar a todo este equipo. Especialmente quiero saludar a los otros precandidatos del Partido Nacional. A la Laura, a Jorge, a Carlos, a Rosana. Quiero saludarlo porque hicimos una campaña obviamente de competencia, pero que siempre supimos que las preferencias nunca van a ser diferencias. Porque tenemos clara la responsabilidad de cuidar la unidad del Partido como un tesoro. Unidad para ganar y unidad para gobernar. Quiero saludar también hoy a los otros candidatos electos de la coalición de gobierno. Andrés Ojeda, a Guadalini Ríos y a Pablo Mieres. Y quiero saludar también al candidato electo por el Frente Amplio, ya me dudas. Vamos a competir con él en una campaña como nos gusta hacer. Una campaña de propuestas, de ideas, sin agravio. Porque nosotros tenemos lo más importante para ir a una campaña que es la posibilidad que la gente compare. Hace cinco años en este estrado, en esta casa, casi en esta hora, estaba Luis representando un cambio y el agente del 2019 eligió cambiar. Representando un cambio que era ilusión, que era esperanza. Pero qué bueno, un puñado de uruguayos tomó la decisión. Y la mayoría de los uruguayos reafirmó de que Uruguay cambió gobierno. Pero no dejaba de ser eso. Propuestas, candidato, esperanza e ilusión. Ahora venimos en nombre del Partido Nacional a plantearles otra cosa. Ahora que comparen ya en una ilusión, ahora que comparen gestión y comparen resultados. que es lo más importante de todos, que es Dios y el resultado. Estamos tremendamente orgullosos del gobierno que tenemos. Y quiero que sepan a todos los sectores del Partido que hoy dejo por el honor más grande que puede tener un militante desde los 16 años. Como dije ahí adentro, con la emoción en la garganta, en la sede del directorio, dije, hoy soy el abanderado por voluntad popular de los blancos que votaron. Pero siempre lo más importante es la bandera que la ha abanderado. Siempre lo más importante es la bandera que la ha abanderado. Por eso, en nombre de eso, de que venimos hoy a decirles que a partir de hoy somos el candidato de todos los blancos. Yo ya no tengo sector. Mi sector es esta casa, es el Partido Nacional. Todo el Partido Nacional. Todo el Partido Nacional. Hoy iniciamos una nueva etapa, un nuevo camino hoy empezamos un nuevo proceso que tenía que pasar por esta elección interna, pero empezamos un nuevo proceso rumbo a octubre y rumbo a noviembre. Nada más ni nada menos. Mucho más importante que elegir un candidato. hoy a la gente le pedimos que eligiera un rumbo. Y nosotros venimos acá, acá, bajo esta sede, bajo estas dos banderas, a decirle a la gente que nosotros representamos la continuidad de este rumbo que inició en la calle pobre y gobierno. Y lo vamos a hacer con todo el partido. Lo vamos a hacer con toda la coalición. Y lo vamos a hacer con muchos uruguayos, con muchos uruguayos que no nos votaron en 2019 y que comparan gestiones, resultados, programas y que nos están mirando con la esperanza. Yo quiero representar eso. Quiero representar la esperanza de que este rumbo no retorceda. Que este es un rumbo de desarrollo, que es un rumbo de generación de empleo, de inversión con inclusión. Es un rumbo donde además tenemos muy claro el valor de la descentralización, el valor de la libertad y el valor de la tolerancia. Pero sobre todo es un rumbo que al Uruguay le da certezas y tranquilidad. Eso es lo que representamos hoy. Tenemos que ser muy claros con la gente. Muy claros. Porque la gente en octubre y noviembre tiene que tomar una decisión quizás mucho más importante que cinco años por delante. Tiene que mirar cuál es el rumbo del Uruguay que nos espera hacia adelante y nosotros tenemos claro que no queremos que el Uruguay retroceda. El partido hoy tiene una responsabilidad histórica histórica que quizás no tuvo antes porque que te den la oportunidad para gobernar como se la dieron a Luis liderando la coalición vaya a ser importante vaya a ser desafiante pero ahora viene lo difícil que es que te renueven la confianza ser merecedores de vuelta de la renovación de la confianza y ahí yo le tengo fe mucho más que al candidato le tengo fe a este partido de 188 años que va a volver a dejar el alma en la cancha para ser orgullosamente blancos y orgullosamente uruguayos. quiero quiero pedirles en este día tan especial quiero pedirles a cada uno quiero pedirles a cada uno ese compromiso intransferible e ineludible intransferible e ineludible que es lo que le vamos a pedir que es lo que le vamos a pedir porque el candidato como le dije solo la ha banderado pero lo más importante es lo que van a hacer ustedes en cada rincón del país defendiendo esta gestión dejamos de ser hoy simplemente militantes del gobierno orgullosos militantes del gobierno para ser militantes de la esperanza para ser militantes de la esperanza la esperanza que este país no retroceda la esperanza de continuar el rumbo y poder darle a Uruguay con este primer piso muy sólido un segundo piso de transformación a eso los quiero convocar tenemos una visión histórica que quizás pocas veces se dio y es una visión colectiva no individual no individual es una visión colectiva vamos a seguir peleando por la inclusión vamos a seguir peleando por igualdad de oportunidades a los menos favorecidos vamos a seguir peleando por una educación sin exclusiones vamos a seguir peleando para sacar gente de los asentamientos vamos a seguir peleando por las reformas que tenemos que pelear vamos a seguir peleando por generar empleo y empleo de calidad vamos a seguir peleando por la primera infancia vamos a seguir peleando por la seguridad pública y vamos a seguir peleando por cada uno de los temas que le importan a la gente porque tenemos la misión de seguir dando respuestas porque la gente no se eligió para eso por eso por eso es tan importante que estemos hoy acá bajo esta bandera en la casa del partido con unidad con unidad con fraternidad pensando siempre que lo más importante es el partido nacional siempre lo más importante es el partido nacional y por encima el partido nacional que es el instrumento más lindo que tiene Uruguay está esta bandera que es la bandera nacional yo hoy como había prometido en toda la campaña donde dimos cuatro vueltas al país donde fuimos a los rincones más alejados a los pueblitos más chicos donde vimos en cada instancia que el gobierno le había tendido una mano muchas veces en conjunto con las intendencias con los municipios pero que el gobierno había estado y le había cambiado la realidad y la calidad de vida yo prometí y pedí que este 30 de julio de noche cuando estemos acá siempre como pasan las elecciones siempre como pasan las elecciones donde la gente elige y decide y a alguno le toca la responsabilidad como me está tocando a mí que jamás la soñé porque fui un militante de los 16 años que le tocó hacer de todo en el partido y la verdad yo soy un eterno agradecido de las oportunidades que este partido me dio eterno agradecido no va a haber cosa más linda más emocionante para alguien que toda su vida toda su vida se dedicó a militar más allá de los cargos de responsabilidad no va a haber nada más importante de mayor honor que ser candidato único electo por los blancos del partido nacional hay uno solo hay uno solo que es que te toque con la confianza de ustedes y de la mayoría de los uruguayos ser presidente de la república en nombre del partido nacional ese es el honor ese es el honor y esa es la responsabilidad por eso yo quería ser candidato único del partido si la gente me da la confianza para el octubre revitalizar esta coalición de gobierno y para el noviembre ser el presidente de todos los uruguayos que una de todos los uruguayos se acabó la emisión se acabó la marija se acabó la ventina nosotros vamos a representar este nuevo rumbo de la nueva etapa y quiero y quiero terminar y quiero terminar con tres anuncios con tres anuncios con tres anuncios el primero le vamos a pedir le vamos a pedir al economista Agustín Iturralde coordinador de los equipos técnicos de nuestros equipos técnicos a Pitu sí a Pitu Iturralde le vamos a pedir que en martes convoque a los coordinadores de los equipos técnicos de todos los precandidatos del partido para consolidar un programa que va a ser muy fácil porque está lleno de coincidencias un programa único del partido que ratifique la convención seguramente el día de agosto lo segundo en un momento histórico en un momento histórico donde avanzamos o retrocedemos en la elección que viene donde nos va a tocar como partido nacional liderar una coalición de gobierno pero somos quienes le toca ser quien lleva y cincha esta coalición de gobierno que necesitamos entre todos en un momento histórico donde el partido tiene que cambiar de paradigma porque está en juego no solo que no nos derrumbe la reforma sino también los valores esenciales como la libertad las instituciones las instituciones vinculadas a la defensa que vamos a hacer siempre nunca nosotros vamos a perder por un objetivo electoral de pensar y defender aquello que es muy caro para el Uruguay ¿por qué le digo esto? porque el partido nacional va a cambiar el paradigma y obviamente es un acto de fe pero va a cambiar el paradigma tratando de hacer un partido abierto bien abierto cambiando cambiando muchas veces la forma de mirar un partido que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros un partido que pueda ir a aquellos lugares donde quizás todavía no estamos llegando por eso le voy a proponer al partido y a la convención porque le he ofrecido a una mujer a una mujer que es una compañera que no hace tanto que no hace tanto que vive el partido nacional le voy a proponer le voy a proponer a una compañera con garantía compromiso que siga peleando por esas causas sociales le voy a poner a Valeria Rippor que me acompañe en la fe de la presencia y le voy a poner que usemos esta bandera acá adentro está la bandera del partido nacional acá adentro está la bandera del partido nacional que siga peleando por las mismas causas sociales comprometidas y valientes que ha peleado toda la vida y le voy a hacer el tercer anuncio y le voy a hacer el tercer anuncio el tercer anuncio le acabo hablar con el presidente de la república acabo de hablar con el presidente de la república acabo de hablar con el presidente de la república y le pedí porque en este momento especial en este momento especial donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha a nuestros mejores hombres y mujeres a poner toda la carne en la asadora a poner a todos nuestros activos y le pedí al presidente de la república que sea parte del equipo a integre nuestras listas al senado y Luis se comprometió a acompañar este proceso y Luis se comprometió a acompañar este proceso por eso compañeros hoy a los compañeros blancos empieza la más linda tarea no permitamos que nos arrebaten el futuro vamos a volver a poner al ciudadano como centro y su libertad que el que venga al partido se sienta libre y sobre todo y sobre todo que confirmemos entre todos el rumbo este rumbo que es un rumbo de desarrollo positivo que tenemos que seguir hacia adelante solo hacia adelante con los blancos con todos los blancos viva el partido nacional viva el Uruguay gracias bueno señores confirmado lo que creo que fuimos los primeros en manejar públicamente porque dijimos Valeria Ripoll está sonando como nombre después fue el observador después salieron del país era oficialmente por eso yo decía algo que tenía delgado en la almohada una fórmula que enamore difícil que fuera Laura Raffo si Laura Raffo hubiera votado bien seguramente hubiera sido pero votó mal y entonces quedó la cancha servida para que Valeria Ripoll sorprenda le quiero no sé si tenemos alguien ahí el director del partido nacional para preguntarle porque viste que se escucharon aplausos y silbidos hay que estar ahí porque muchas veces uno puede silbar como modo de aprobación pero no sabemos yo sé que se ve si vos se lo hago cuántas veces chiflaste por favor yo sé que a usted no le gusta pero yo quiero hacer periodismo quiero que la gente que esté ahí me cuente nada más no es que a mí no me guste no a usted no le gusta estoy diciendo saber si estaban agucheando estoy diciendo lo que sienten algunos votantes de la ciudad había dos caras en el estrado que mostraban mucha preocupación una obviamente la de Laura Raffo producto de la votación y la otra la de Martín Lema ¿no? porque le sacan un jugador para la intendencia Ojeda está hablando vamos con el rápido la fórmula de este partido con el consenso de todos los compañeros que han competido en la tarde ese es el compromiso que asumimos todos y a mí me parece fantástico en tanto asegure la unidad de este partido hacia adelante considerando que los otros partidos ya fueron anunciando las fórmulas hay cierta urgencia también por eso hasta mañana será en este plazo para poder declararla no, no, no es un tema de urgencia tiene que ver estrictamente con el conocimiento certero de los datos nada más si lo tuviéramos ahora quizá nos juntamos nos sentamos y lo resolvemos ahora en virtud de que eso no estaba decidimos postergarlo hasta mañana son 24 horas no hay ningún problema o sea que mañana en la tarde seguramente estemos anunciando la fórmula hacia octubre del partido la consulta estamos en vivo para Telemundo la consulta es se va a anunciar este lunes entonces en el correo de la tarde y la voluntad suya es respetar quien salga segundo efectivamente en el partido colorado o la fórmula puede venir de alguna persona que no haya corrido esta carrera de los precandidatos la voluntad es que mañana el equipo que vieron aquí parado de todos los precandidatos tome una decisión conjunta con los números a la vista ¿de acuerdo? seguramente sea alguien de la grilla pero yo no me quiero amputar esa posibilidad en la medida de que todos los compañeros puedan estar de acuerdo en otra cosa ¿cómo se tomó la reunión que tuvieron previamente antes del discurso? el argumento de los compañeros de algunos de ellos fue tengamos los datos finales y tomamos una decisión a mí me pareció bien y al resto le pareció bien con lo cual en la medida que es una decisión de consenso absoluto o sea todo de acuerdo mañana mismo en la tarde estaremos anunciando todos juntos aquí la fórmula del partido colorado hacia octubre la cual a mí me tiene profundamente entusiasmado creo que hoy como veníamos diciendo desde el primer día nosotros crecemos en clave de renovación y de unidad creo que la renovación la logra como quedó pautada la interna y ahora es importante cerrar esto en clave de unidad creo que la vice es un elemento enorme consenso como lo será también el programa que logremos todos juntos yo quiero que este grupo sea un equipo y que estemos espalda con espalda hacia adelante yo creo que es bien importante que no haya heridos en esto y que todo el mundo se sienta contemplado y que lleguemos a octubre de la mejor manera por ejemplo tomando una decisión de máximo consenso que creo que fue lo que logramos hoy hacia mañana y mañana de tarde anunciamos una fórmula con todas las ganas ¿eso va a ser una prioridad para usted? lo conversaremos mañana y en la medida que logre el consenso necesario estará sobre la mesa como siempre usted empieza la votación de la coalición y de hecho le respondió a Fernando Pereira ¿qué mensaje quiso transmitirle? es que sumó mal capaz que le pasaron mal la calculadora él dice que el frente le gana al partido nacional eso es completamente irrelevante acá lo importante es si gana la coalición o gana el frente amplio y si tú miras los números de hoy la coalición supera ampliamente al frente amplio ese es el mensaje electoral esto no es el frente contra el partido nacional esto es el frente contra la coalición de gobierno ahora empieza la segunda interna la interna de la coalición de gobierno en el cual todas las personas que quieren y quieren votar a la coalición tienen que elegir al mejor candidato para ganarle a Yamandú Orsi en noviembre ¿cómo se va a hacer puntualmente en la coalición? yo creo que somos somos super diferentes obviamente diferentes digo nosotros encarnamos la máxima renovación somos lo fresco lo nuevo la esperanza el futuro y yo creo que Álvaro encarga naturalmente una cuestión de experiencia trayectoria de gobierno ampliamente complementario creo que a ver el partido colorado muestra hoy un gran equipo de cara a octubre y la coalición de gobierno muestra un gran equipo de cara a octubre a noviembre y hacia el próximo gobierno logra armar una grilla de candidatos hacia octubre bien diferenciada bien interesante y bien complementaria yo estoy particularmente orgulloso de integrar el equipo de la coalición de gobierno Álvaro Delgado anunció ya a Valeria Repuel como su compañera de fórmula ¿qué opinión le merece? le mando un abrazo grande a Valeria que la conozco hace mucho y bien respetuoso de las decisiones de los socios para adentro sobre las cuales no tengo nada que opinar ni me corresponde si aprovecho para mandarle un beso a Valeria y un abrazo grande a Álvaro Álvaro fue la primer llamada que yo recibí conocidos los resultados así que se lo destaco públicamente el primer teléfono que sonó fue Álvaro Delgado con quien naturalmente vamos a tener que ser socios hacia el futuro si queremos ganarle al frente acá obviamente hay una competencia sana de socios que en el fondo son socios y por eso quieren ganarle al otro proyecto de país que es el que no queremos ¿me sorprendió ese anuncio? a ver creo que en algún punto tienen derecho a hacer lo que tengan ganas de hacer y manejaron sus mayorías y sus consensos creo que no me corresponde a mí decir si me sorprende o no ¿aspira que en una próxima coalición de gobierno sea el partido colorado el que la lidere? pero desde ya a ver a nosotros nos decían que era imposible que ganáramos la interna ahora los mismos nos van a decir que es imposible que ganemos en octubre y bueno habrá que seguir ganándole la estadística hasta que empiecen a creer que es posible ¿cómo ven los números del partido colorado en la elección y en estas internas? y bueno tomando en cuenta la cantidad de gente que fue a votar más o menos razonables parecidos a otras elecciones acá lo importante es lo que votemos en octubre con voto obligatorio me parece que ahí está la historia ahí está la verdad de la cosa y hacia eso tenemos que trabajar tenemos todo por delante tenemos todo para crecer tenemos todo para hacer la diferencia y ganarle al frente y si armamos bien tenemos todo para liderar la coalición de gobierno ¿la baja votación en general es desinterés? yo creo que no necesariamente puede haber otras cosas a ver las vacaciones de julio el mismo el frío una elección interna en un país donde todo es obligatorio que sea voluntaria es un anacronismo enorme ¿no? hoy tenemos un BPS de votación obligatoria le puede cambiar la vida a la gente que lo necesita es la herramienta en esta campaña dejé mi corazón mi alma todo la gente me recibió con muchísimo cariño me contuvieron en lo que fue un cambio difícil una decisión difícil en mi vida soy una agradecida a los militantes del partido nacional a la juventud la verdad que sinceramente me cuesta muchísimo poder expresar lo que siento cuando te preguntamos hoy con Jimena Barbé cuando te preguntabas si soñabas o pensabas en esto ¿de verdad no habías hablado nada? no, la verdad que no porque ¿en la campaña nunca se habló? a ver en la campaña algunas periodistas me consultaban y yo la verdad no participaba del ámbito de decisión me parece que es algo yo les decía a ustedes hoy que se manejó de forma muy respetuosa no se estuvo arriba de la mesa al nombre de nadie Álvaro lo manejó para mí de la forma que hay que manejarlo y que cuidar a las personas así que la verdad que creo que capaz que mañana después de pensar un poco más y caer en esto les puedo decir algo más pero si lo que quiero transmitir a la gente es que conmigo van a contar no tengo muchos años en el partido pero estoy en el partido por convicción porque es un lugar donde quiero estar donde decidí estar donde nadie me dice lo que tengo que hacer soy una persona que se siente y que es libre y que la verdad voy a dejarlo todo todo porque merecemos volver a ser gobierno estoy convencida que las cosas se hicieron bien y eso es lo que voy a hacer desde mañana en adelante ¿Te sentís realmente blanca? porque sos consciente de que tu postura tu candidatura puede generar ciertas resistencias dentro del propio partido de los militantes Mirá yo creo que cualquier persona que sea electa o que sea designada puede generar en otro el malestar no lo sé no lo puedo evaluar creo que todos los compañeros van a ser necesarios todos son importantes todos tienen cosas para aportar y la verdad es que me siento blanca hace un año casi que estoy en el partido nacional y me siento me siento me siento que me siento que es el lugar que es el lugar donde elegí estar y donde nadie me obligó a estar Valeria ¿Cómo te lo comunicó Álvaro? en realidad fue después de la reunión del directorio pero fue todo te lo pueden decir los colegas que entré a la casa del partido entré hoy a la sede de Álvaro y no sabía la decisión para nada y bueno nada fue algo que se fue procesando evidentemente ¿Cómo te ves en el parlamento? ¿Cómo te ves en el parlamento? Mirá yo creo que ningún lugar no es para uno o sea yo sinceramente siento que todos podemos estar teniendo la capacidad el compromiso y yo he luchado por mejorar la vida de la gente desde otro lugar y creo que si vos tenés la convicción de que eso es lo que realmente querés querés que al país le vaya mejor querés que a la gente le vaya mejor bueno obviamente si hay algo que aprender se puede aprender en el camino pero lo más importante es eso era un principal desafío ¿Tu confrontación con el Frente Aptio puede ayudar a eso? Mirá no 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 está planteado te podrás imaginar que hoy ha sido esto y nada más que esto ¿No lo pensás así como que ese puede ser un gran aporte tuyo a la candidatura del Gado? Mirá yo creo que lo que sí puedo sumar es gente que es gente que realmente quiero tener un país mejor si la gente quiere seguir por esta línea de trabajo esta línea de conducción yo no estoy para convencer personalmente a nadie simplemente estoy para trasladar lo que es mi vivencia lo que ha sido mi experiencia y todo lo que se puede hacer por delante ¿No lo dijo antes de anunciarte que iba a anunciar una persona que estaba muy vinculada al sector social a la lucha social hay un poco de eso de lo que te preguntaba Leo recién que te lleva un poquito a esta decisión es mi vida o sea mi vida ha sido luchar para mejorar la vida de los trabajadores y luchar para mejorar la vida de las personas que no tienen voz que son las personas con discapacidad esas han sido mis dos luchas más grandes y mi militancia de vida entonces obviamente que forman parte de mí y van a formar parte de la Valeria en la política partidaria entonces eso obviamente son mis prioridades pero creo que hay mucho para hablar mucho para hacer y creo que mañana les podré dar un poco más de elementos primero que nada tengo que digerir yo esto y bueno nada lo que sí lo que es seguro es que estoy comprometida al 100% trabajé durante toda la campaña en lo que fue esta interna y con el mismo compromiso y las mismas ganas voy a trabajar para octubre y para noviembre gracias ¿hay la oportunidad de hablar con Rafa? no no, no, no hable bueno no sé si estamos en vivo sí estamos en vivo ahí teníamos la palabra de Balea Ripo la verdad que creo que también la sorprendió la decisión de Laura de Álvaro Delgado la verdad que hay un clima muy raro en el directorio hubo silbidos hubo gente que directamente tenía estaba desfigurada la cara entre ellos los dirigentes que acompañaban la única que estaba contenta en el escenario era claramente Ripol la gente no aplaudía no felicitaba no cantaba era claramente una situación tensa hablando con dirigentes mientras que Álvaro Delgado estaba haciendo su discurso decían primero hay que ganar después se verá si ella es capaz de trabajar bien desde el parlamento la realidad es que el clima en la interna del partido nacional no fue el mejor no hubo un clima de de ganador ni de festejos todo lo contrario diría que hay caras de preocupación muy bien Natalia Semeli muchas gracias por esa información confirmada la sorpresa la sorpresa de estas elecciones es la forma del partido nacional Delgado con Valeria Ripoll después se dio todo lo predecible ganó Orsico se lo acompañó ganó Jeda no se sabe cuándo define el partido colorado dicen que mañana pero quién será Robert Silva lo damos por sentado tampoco era sorpresa que Delgado fuera a ganar sino que quién iba a ser la vice no fue la Barrafo y fue Valeria Ripoll nunca vi yo en las últimas elecciones por lo menos que al anunciarse una fórmula haya rostro de mudados rostro de preocupación silbidos así arranca la campaña del partido nacional por obra y gracia de esta decisión de la delgado quiero escuchar a cada uno después le quiero rebatir a cada uno a todos y cada uno al rebatir no, le dan mi punto de vista tengo acá algunos dirigentes y unos militantes colorados y frente a la pista muy contentos colorados y frente a la pista muy contentos con la elección de Delgado contentos con la elección con que Delgado haya elegido a Ripoll muy bien yo creo que Ripoll tiene un gran discurso de barricada que a veces eso le puede ayudar a Delgado que a veces le falta esa efervescencia no sé si está planteado pero imaginas un debate de Cose-Ripoll esto estaba pensando puede ser un debate interesante el tema de la fórmula lo hemos planteado en el programa pasado mañana se olvida a mí me parece que lo más preocupante para el partido nacional tiene que ser la baja votación hay que ver si eso en este segundo tiempo que empieza ahora lo logra revertir es una nueva estrategia me parece más allá de las fórmulas el planteo de aquí en más es el frente hoy es el gran ganador con una muy buena votación y el partido nacional hoy se va no pudiendo festejar del todo el partido colorado creo que va a poder sellar una buena fórmula mañana entre el 1 y el 2 no imagino mayores sorpresas no yo creo que Ripoll es una mujer que patea todos los penales cuando hay una discusión no le rebuye ninguna y es es una buena candidata en el sentido en ese sentido lo que te da es una sorpresa que a algunos blancos no les cayó bien probablemente en este trayecto de acá a octubre pueda ella ganarse el corazón de los blancos o no es difícil ok para mí a la inversa de lo que te dije del Frente Amplio así como creo que le hace un flaco favor a la intención de ganar la elección porque genera muchas resistencias en una posición muy importante de la población que tenés que conquistar si querés ganar en este caso poco me importa que es cierto que a dirigentes blancos le caiga mal Ripoll que le hayan abucheados que le hayan llevado poco me importa lo que le debe importar a Delgado y por algo le dije porque no es tarado yo quiero ser presidente y para el fin de ser presidente creo que la de Valeria y Ripoll fue la mejor opción que pudo tomar Delgado mucho mejor que la ahora ni que hablaré a la luz de la votación de lo que fue ¿por qué? porque como decís vos viene de la izquierda porque entonces muchos de los que están indecisos se sienten identificados ¿cuántos de los que están indecisos hoy votaron antes a Tabaré votaron a Mujica ahora votaron a la calle gente que está ahí que no es de un partido que mira y bueno entonces esta es como yo era del Frente y ahora se pasó para acá ¿qué tiene de malo? o sea creo que puede ayudar a captar votos que sean importantes más ya que a la dirigencia que poco me importa la dirigencia va a votar a los blancos no hay duda con cara de culo o con cara de alegría pero van a votar a Delgado y es una tipa que el discurso yo lo que escuché ahora de Valeria Ripoll para usar la palabra Delgado me enamoró mucho más que todo el discurso Delgado yo te iba a decir si la dejaban hablar en el estrado seguramente calentaba un poquito más que el discurso Delgado es sindicalista a todas las horas como decíamos patea todos los penales es una mujer con ovarios con ovarios quiero ver ese debate quiero ver ese debate entre los dos vices entre Carolina Cose y Valeria Ripoll me parece que al final más allá de que el trago amargo los silbidos no tienen nada que ver la puesta en escena del partido nacional que terminó así a los tropezones a los tropezones por eso hay que ver con la puesta en escena pero ¿sabes qué? la puesta en escena mañana es pasado lo que viene ahora es el futuro entonces lo que viene ahora es ¿qué pasa? con los votos que hay que captar para ser presidente ¿cómo funciona la fórmula de Gabor Ripoll y cómo funciona la fórmula Orsi Cose? bueno una oportunidad para el partido colorado para captar votos en octubre de blancos descontentos con esto sí pero en el balotaje es lo que importa ¿entendés? sí es verdad es verdad y si Delgado si le enamoró más Valeria Ripoll que Delgado y si Ripoll va a tener más presencia que Delgado en la campaña electoral primero primero que ya prenda la marcha de terceros porque le va a salir la internacional hace dos años estaba no ya lo sé lo que te quiero decir lo que te quiero decir Sartori tampoco sabe la marcha de terceros y le ganó el guapo Sartori no sabe la marcha de terceros y le ganó el guapo hay blancos conservadores y sí pero eso no se van a ir a otro lado hermano eso van a votar la política nacional yo te hago una pregunta por favor vos estás hablándote con los dirigentes blancos no sé en octubre claro pero lo que importa no es octubre está bien pero mirá la imagen la imagen cuántos diputados senadores podés perder si se te va a 70 mil lucas para acabar si me vas a elegir si me vas a elegir perder tantos senadores y ganar la presidencia de la república prefiero ganar la presidencia de la república que mantener senadores y perder la presidencia de la república está es una discusión que la vamos a tener de acá vos que dirías si Chamandú Orsi hubiera elegido a una candidata a vice y surgían silbidos de la tribuna frente amplista estaría diciendo te respondo lo siguiente Tabaré Vázquez llegó a la presidencia de la república con un blanco como Nick Novoa como vice Nick Novoa un blanco masajeado pero masajeado lo que te estoy diciendo es que cuál es el pecado porque cuál es el problema con el pobre el frente amplio es una construcción de blancos y colorados vos te pensás de dónde venían de los partidos trillones de izquierda blancos y colorados y la coalición es una construcción de una cantidad de partidos el partido nacional es el partido nacional me queda claro que ahora no te va a terripol a mí me parece que es una buena decisión la fórmula la fórmula no nos olvidamos lo que yo te pregunto es el cierre hoy pasamos raya de la elección vos cómo ves que terminan los blancos hoy cuál es la imagen que dan hoy al término de esta elección lo acabo de decir arrancí el programa diciendo la mejor puesta en la escena de frente amplio mirá Cose con Orsi un discurso estadista de unidad y de felicidad y alegría compleja votaron mejor que ninguna elección esa es la lectura más compleja que tiene Álvaro Delgado en la elección más fácil que tenía Pablo termina con una noche estamos totalmente de acuerdo eso es lo que tiene que dar vuelta si quiere ganar de octubre no se lo acuerda ni peteca lo que importa es lo que pasa ahora más y para que lo que ahora más sea bueno toda la vida creo que le sirve a Delgado tener a Ripoll y no a Laura Raffo que va a ser un lastre terrible en lo personal y en lo político porque sabemos que la relación es de cuarta en cambio con Ripoll eso ya es bárbaro Delgado y eso juega digo yo pero bueno tuvimos meses para analizarlo vamos a hacer la última tanda y terminamos de ya estaba mirando la hora claro porque está mirando domingo ya es lunes terminamos en este lunes con la cobertura especial de las elecciones internas en San Luis bueno una menos 10 de la mañana pasada o sea que es hora de despedirnos todo dentro de lo previsible salvo la fórmula de la partida nacional exacto la única porque el partido colorado lo va a anunciar mañana pero todo hace pensar que va a ser obviado con el seguro de la partida buena fórmula buena fórmula es buena fórmula es mejor fórmula de Ojeda-Robercila que de Ojeda-Robercila-Ojeda sí me gusta más porque creo que Ojeda tiene una 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 posible capacidad de de traer votos desde afuera no lo sé tiene que confirmarlo es verdad pero bueno el partido colorado tiene que arriesgar algo y sí es algo que es algo nuevo y salvo eso que ninguno de los otros candidatos del partido colorado lo tenía lo tenía creo que Einstein decida para obtener resultados distintos hay que hacer cosas distintas si hacían las mismas cosas hacen las mismas resultados y Robert Silva ya hizo declaraciones que hoy se alinean todos atrás de Ojeda o sea ya mostró señales de unidad que en el partido colorado eran necesarias después de toda esa oferta de candidatos hay una campaña durita ahí adentro obviamente la gran noticia fue Ripoll y Ripoll descoloca descoloca a los blancos pero también yo creo que descoloca en el debate al Frente Amplio porque ahora vas a tener que lidiar contra una ex compañera te pongo el ejemplo de la Bianchi ¿quién es la más acérrima crítica y demoledora del Frente? es decir la Bianchi no es percúña que la del mismo palo dice el dicho ¿no? Baré Ripoll sabe de dónde viene sabe de dónde pegarle imagínate un debate con cosas o sea yo creo que es más difícil al Frente decirle al Partido Nacional este partido de los maya ahora y Ripoll y dice ¿qué maya ahora es Ripoll? ¿de qué me está hablando? yo vengo de Adión y de defender a los trabajadores y tengo un hijo con autismo como dijo soy una madre luchadora o sea ese discurso ese discurso le complica un poco al Frente era más fácil si más gente era Delgado Raffo el discurso al Frente estaba servido para pegarle a los cajetistas ¿no? en este caso por eso yo creo que tiene una ventaja en la elección en lo que va a ser toda la campaña pero bueno hay que ver en la cancha cómo se traduce eso ¿qué pasó con los pincos? bueno nos vamos entonces nos veremos el domingo que viene con otro Santo y Seña porque todo se sabe chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!